Y bueno, de verdad que me facilitaste un poco la vida, ya no tengo que presentar a los instructores y bueno, podemos entrar entonces de lleno con el tutorial. Quería inicialmente pedirle a las personas, indicarles que de nuestra parte, los instructores, nos encantaría recibir preguntas de todo el mundo, que nos consulten, es el momento idóneo para realizarlas. No hay pregunta que sea mala, que sea tonta, que sea sencilla. Es muchísimo mejor realizarla. Entonces, bueno, habiendo dicho eso, voy a compartir inicialmente lo que vendría a ser mi presentación. Ok, vamos a cubrir en realidad, comienzo yo, voy a cubrir varios temas. Después viene el señor Wesley Correa, continuando con muchísimo conocimiento que tienen, mecanismo de transición, doble pila, PPOE. Y finaliza el señor José Gregorio Cotuba con una parte de G-POM. Ok, que esperemos que todo esté muy interesante. Una vez más, nos encantaría recibir sus preguntas. Voy a comenzar, entonces voy a tener que dejar de compartir y volver a compartir la pantalla completa, va a ser más sencillo. Con un pequeño demo de Neighbor Discovery Protocol. Ok, entonces, su permiso. Ok, voy a compartir toda la pantalla. Ok. Este es un pequeño demo que hemos introducido en los últimos cursos, porque en realidad NDP, en Neighbor Discovery Protocol como tal, es el corazón de IPv6 de alguna manera. Si uno en realidad no entiende NDP cómo funciona, va a ser imposible poder dar un soporte, hacer un diagnóstico, o por lo menos un diagnóstico adecuado y preciso, de qué puede estar ocurriendo. Voy a explicar en vivo cómo funciona NDP. NDP, rápidamente, NDP básicamente es una suite de diferentes paquetes o comandos que se utilizan en IPv6, por ejemplo, para realizar diferentes tareas. Entre ellas, la más común podemos decir que es la sustitución de ARP, del Address Resolution Protocol que conocemos en el mundo IPv4. En ARP, yo tradicionalmente, o no generalmente, lo que hacía era convertir de una dirección IPv4 a una Macadres. En ARP como tal, ya no existe en el mundo IPv6, y fue sustituido por NDP. NDP funciona en Multicast, recordemos que ARP funciona en Broadcast, y NDP hace muchas otras cosas. Vamos a intentar cubrir varias de esas en vivo, haciendo capturas directamente en Warchark, entre dos dispositivos. Estos dos dispositivos incluso ya están iniciados, y no tienen absolutamente ningún tipo de configuración. Vamos a... que me identifique las interfaces. Y vamos a hacer alguna configuración muy sencilla, y la vamos a ir capturando en Warchark. Una vez más, cualquier duda, por favor, siéntanse libres en realizarla. Vamos entonces, por ejemplo, a Router1. Estos equipos acaban de levantar, no tienen ningún tipo de configuración. Router1 en el lado izquierdo, y Router2 en el lado derecho. Me está diciendo, esto es NS3, NS3 es un emulador, un simulador muy bueno de redes. Incluso yo siempre me gusta describirlo más que un emulador, porque lo que uno hace aquí es una red verdadera, es una red real. Es algo que nosotros podemos sacar esta misma topología, llevar a la vida real, y va a ser exactamente lo mismo. El software que corren estos dos routers, no es un software de emulación, es realmente un iOS, bastante viejito en mi caso, de Cisco, pero a la final es un iOS real, que puede estar perfectamente en un router en producción. Entonces, la palabra emulador o simulador, me gusta llevarla más allá. Habiendo dicho eso, vamos entonces a Router1, y vamos rápidamente a configurar algo. Configure Terminal, vamos a habilitar Routing aquí, en el mundo de IPv6. Vamos a ir a la interfaz Facitnet 0 barra 0. Ok, me voy a ir a la topología. ¿Por qué la Facitnet 0 barra 0? Es la que está conectando, en este caso están back to back, no hay ningún switch en el medio, ni mucho más, con el enrutador 2, que casualmente está en la misma interfaz. Entonces, habiendo hecho esto, vamos a decirle no shutdown a la interfaz, por defecto, al menos en el mundo de Cisco, siempre vienen shutdown las interfaces. Y quiero mencionar que ciertamente yo estoy usando Router Cisco, pero lo que vamos a hacer aquí es completamente de los estándares de IPv6. Aquí no hay nada que sea propietario de este fabricante. Nosotros lo mismo que estamos haciendo aquí, lo llevamos a cualquier Router, a Microtik, a Junos, a Bios, a que venga, y lo que va a estar ocurriendo por detrás es exactamente lo mismo. Me voy a ir también a Router 2. Voy a hacer la contraparte, en la interfaz fácil de 0 barra 0, y le voy a decir no shutdown, es decir, para que administrativamente quede levantada. Y vamos, estoy en Router 2, vamos a ponerle una dirección IPv6, el comando es IPv6 address 2001 de B8, voy a colocar 1, 2, porque básicamente es una manera de decir que en enlace entre Router 1 y Router 2. Y le voy a decir que es el Router 2, voy a hacer el modo 2.2, como el IID, el Interface ID, y le digo barra 64. Y voy a hacer lo mismo de este lado, de Router 1. Bueno, me voy a Router, y si cadres 2001 de B8, 12, este es el Router 1, 2.2.1 barra 64. Recordemos que el barra 64 es tradicionalmente la longitud de prefijo, que es el análogo a la máscara, que vamos a utilizar tradicionalmente en la inmensa mayoría de las redes de IPv6, en SCIDs, en VLANs, en LANs, etcétera, etcétera. Ok, tradicionalmente vamos a utilizar redes barra 64. Habiendo hecho eso, vamos a probar si hay conectividad entre un Router y el otro. PIN 2001 de B8, 12, 2.2.2. Ok, bingo. Hice un PIN de Router 1 a Router 2, y me está respondiendo. Hasta aquí todo excelente. Habiendo hecho esto, vamos ya con la parte de NDP. Yo le puedo decir, por ejemplo, show IPv6 neighbors, a este, estoy en Router 1. Y efectivamente me está diciendo que tiene dos vecinos. Ciertamente me muestra dos vecinos, es un solo router, pero tiene dos direcciones IPv6. Tiene una dirección link local, que sería esta de aquí abajo. Las link locales se reconocen muy fácilmente porque comienzan con F80. Y tiene otra dirección IPv6, que fue la que le configuré explícitamente a la interfaz PASI Internet 0 barra 0, que es la 2001 DB8 12, 2.2.2. Podemos reconocer también que es el mismo host remoto por la MAC address que es idéntica. En el mismo caso en IPv4, yo puedo tener una interfaz de red con muchas direcciones IPv4 sin ningún problema. Le muestro un state, que es reach, de reachability, es alcanzable, y la interfaz por donde está. Ahora vamos con la parte de, ya aquí vimos un poquitico de, por ejemplo, los vecinos. Esto es muy interesante. Esto es básicamente un similar, trayendo algo del mundo IPv4 al mundo IPv6, como un show ARP. Yo voy a limpiar esta tabla. ¿Ok? Clear. Es decir, borré todo. El Norita no conoce a nadie. Y vamos a hacer una captura. Start capture. ¿Ok? Entre router 1 y router 2. La capturo. ¿Ok? Vemos la lupita. Espero que Warchart se ejecute correctamente. Y voy a hacer el mismo pin que había hecho antes. Ya van a ver por qué. Hago el pin. Fue successful. Me voy a mi Warchart. Vamos a detenerlo para no tener más nada. Vamos a filtrar ICMP version 6. ¿Y qué tenemos acá? Y aquí sí vamos a detenernos un poquito. Es una parte técnica, pero muy interesante, pensamos nosotros. Una vez más, si nosotros no conocemos este pedacito, en realidad es imposible dar un buen troubleshooting en el mundo IPv6. ¿Qué es el primer paquete que tenemos nosotros acá? Es un paquete llamado Neighbor Solicitation. Sí, es como un comando de la suite NDP, ¿no? De la Neighbor Discovery Protocol. Es solicitud de vecino. Vamos a abrirlo. ¿Por qué me interesa mostrar esto? Aquí hay cosas que son muy interesantes en este paquete. Vamos a comenzar incluso en el mundo de capa 2. En el mundo de capa 2, tenemos un destination, ¿ok? Dentro de la trama de internet, que vemos que comienza con 3333FF. Incluso es interesante indicar esto, porque hay uno que otras personas, hoy en día quizás pasa menos, pero que en algún momento llegaron a pensar de que podía haber un virus en la red, que podía haber, las tarjetas de red empezaron a funcionar mal. Las NIC, las Network Interface Card. Sin embargo, no es así. Lo ilógico sería no ver esto en nuestra red, ¿no? Si vemos que está pasando aquí, estamos construyendo un paquete con un destino de capa 2. Ok, vamos a analizar que el final es 000002. Que, de hecho, vendría a ser el mismo final de la dirección IP a la cual yo le estoy haciendo fin. Es decir, interesantemente, la dirección multicast, es una dirección multicast, a nivel de capa 2, fue construida con información de capa 3. Ok, es mi entender que el único protocolo donde ocurre esto es con IPv6. Esto es bien interesante porque sabemos ahora que IPv6 como tal no funciona con broadcast. Broadcast como tal desaparece en el mundo de IPv6. Si ustedes vayan a hablar con alguien que le dice algo de broadcast IPv6, se golpean y se van. Ok, pero bueno, el source va a ser la macadre, obviamente, en este caso router 1. El type me interesa. El type corresponde al ether type escrito a nivel de capa 2 en la trama, que es 86DD. Esto es muy importante porque si existen dispositivos que por alguna razón bloqueen, no dejen pasar este tráfico, bueno, IPv6 indiscutiblemente no va a funcionar. Esto es importante porque hay algunos dispositivos, a nivel sobre todo de switching, que por ejemplo permiten pasar IPv4, permiten pasar Spanning Tree, algún protocolo de routing, pero no dejan pasar diferentes ether types. Y por eso es que podemos tener redes a nivel de capa 2, que tenemos la hipótesis de que va a funcionar con IPv6, sin embargo luego no funciona. Aquí me voy a tener también, a nivel de capa 3, que estaría pasando, señores. A nivel de capa 3, vemos lo siguiente, ¿no? Tengo, obviamente a nivel, el primer campo, tanto en IPv4 como en IPv6, es la versión. Aquí dice la versión, siempre viene marcada en 6, obviamente para IPv6. Traffic class vendría a ser para manejar calidad de servicio, flow label, tradicionalmente hoy en día viene marcado en 0. El payload length, el next header y CNP corresponde a 58. Esto vendría a ser el campo protocolo en el mundo IPv4. Algo importante en NDP, de Neighbor Discovery Protocol, siempre viene marcado con 255. Nunca debería venir con algo inferior. Tanto así que si viene con algo inferior, no debería ser procesado. ¿Por qué siempre viene con 255? NDP como tal es un protocolo que solamente funciona dentro de una LAN, dentro de una misma VLAN. Es decir, no puede ser enrutado. Y recordemos que si existe algún tipo de enrutamiento, la función de algún enrutador, de algún dispositivo de capa 3, es disminuir este 255 al menos en uno. ¿Qué más tenemos? Tenemos, bueno, la dirección fuente obviamente es el router de capa 2. Y este pedacito también me interesa mencionarlo. Esto que vemos acá es una dirección múlticas a nivel de capa 3 en el mundo IPv6. ¿Y por qué es relevante? Una vez más esta dirección IPv6. Fíjense que yo hice el PIN, vamos a ir rápidamente para acá. A la dirección 2001 de V8 12 2.2.2. Sin embargo, en el destino no se escribió esa dirección IP. Se escribió una dirección que se llama Solicited Node Multicast. ¿Ok? Esta es una dirección muy interesante, donde los 104 bits iniciales son fijos y los últimos 24 bits, es decir, para formar los 128 bits, fueron tomados de la dirección destino que yo coloqué aquí. Habiendo hecho esto, es cuando vemos que el host R2 debe estar, y lo hace automáticamente por suerte, unido a este grupo multicast. ¿Ok? Si vemos, con Show IPv6 Interface, me muestra las interfaces que tienen IPv6, y vamos a ver que él se unió automáticamente a unos grupos. ¿A qué grupos se unió? Por ejemplo, a FF02 2.2.1, FF00 2.2. Esto, señores, es si yo, por ejemplo, no tengo alcanzabilidad con algún host, algo que yo puedo verificar es este destino, donde está queriendo llegar el paquete, y ver si el host remoto al cual yo estoy queriendo alcanzar, realmente se unió en ese grupo. ¿Ok? Y habiendo dicho esto, para no alargarlo mucho más, vamos a mostrar algo que pasa a nivel de ICMP. ¿Ok? A nivel de ICMP versión 6, en los Neighbor Solicitations, que es esto, disculpen que subí y bajé, aquí está, Neighbor Solicitations, que es tipo 135, recordemos que un datagrama, ICMP versión 6, y el IPv4 es idéntico, se divide en tipo, código, checksum y payload, se llama eso. ¿Qué tiene el payload? Bueno, primero, antes del payload, tiene el target. ¿Quién es el target? Precisamente la dirección que yo quería alcanzar, la 2001 de V812.2.2. ¿Qué tiene en el payload? Esto que está aquí, es la MAC address, ¿de quién? De router 1. ¿Ok? Es decir, él automáticamente ya le está diciendo, al host que quiere alcanzar, mira, mi MAC address es tal. ¿Ok? Esta es la manera como opera el comando Neighbor Solicitations. Habiendo hecho esto, quiero mostrar también, y si hay preguntas, por favor, me encantaría verlas, por favor, en el cuadro de Q&A, o Wesley y José, si ven alguna pregunta, o me estoy pasando el tiempo. Alejandro, te apoyo con las preguntas. Hay un compañero, el compañero Pablo, está preguntando relativo a la imagen ISO del GNC3 que estás corriendo de los routers, de dónde puede conseguir esa información. Vale, gracias José, y gracias al amigo Pablo por la pregunta. Bueno, lastimosamente, no es una imagen ISO, claro, digo lastimosamente, pero la segunda parte de mi respuesta es hasta mejor. GNC3 como tal es un software gratuito, requiere nada más registro. Ustedes lo buscan en Google, GNC3, y con toda seguridad van a poder llegar al sitio de descargas. Es un software gratuito. Una de las cosas que más a mí me gusta, hay muchos hoy en día, pero quizá yo soy un poquito de la escuela vieja, aquí ciertamente yo puse dos routers Cisco, pero aquí uno pudiese colocar un servidor Linux, hasta un equipo Windows, o colocar quizás un equipo que es un Linux, pero al final probablemente está corriendo FRR, por decir cualquier cosa, o algún Quagga, o BIOS. Existen imágenes, por ejemplo, de Cisco, de versiones muy modernas para XGR y XG. Tienen limitantes de ancho de banda y eso, pero funcionan perfectamente. También existen imágenes para Juniper, que uno puede colocar dentro de GNC3. Microtech, que bueno, estamos con los compañeros Wesley y José Gregorio Potúa, que son expertos en Microtech. También lo puedo colocar aquí adentro. Y claro, entonces al tener equipos Linux, yo puedo tener quizás un web server, quizás un tener DNS server, y construir redes muy realistas. Por eso es que lo personal a mí me fascina es NS3. Sé que hay otras modernas, Wesley sé que conoce alguna de ellas, que está con nosotros. Si quieres, Wesley, después me apoyas diciendo algo al respecto. Pero bueno, nos vamos a ver en ISO para resumirlo. Dígame. Nos pregunta la señora Rosina sobre un poquito sobre el tema de subneteo en IP versión 6. Si puedes hablar un poquito de eso, ya que comentaste que en la mayoría de los casos son barra 64. Claro, de hecho, déjame, gracias Rosina, créeme que esa parte no la vamos a dejar a un lado. Yo termino la parte de Neighbor Discovery, y voy a hablar brevemente sobre el plan de direccionamiento IP también, y vamos a tocar ese tema. Eso viene en el camino. Danos un ratito más, unos 10 minutitos, y yo creo que llegamos allí, Rosina. ¿Algo más, José? No, está bien, adelante. Yo te voy ayudando ahí junto con el compañero. Muchas gracias. Vale, mil gracias entonces. Y me encantan las preguntas, por favor, siéntanse libres de realizarlas, es muy importante que sigan. Ok, entonces, habiendo visto ya el paquete Neighbor Solicitation, vamos a ver cómo es la respuesta. ¿Qué ocurrió? Rápidamente. Este señor quería alcanzar a Router 2, Router 1, quería alcanzar a Router 2. ¿Él qué hizo? Mandó un paquete a la red, aquí pueden ver, 2000 dispositivos. ¿Quién tiene tal IP? R2 la tiene. Vamos a ver qué responde. La respuesta se llama Neighbor Advertisement. ¿Quién tiene un Neighbor Advertisement? De manera muy breve, lo vas a pasar un poco más rápido que el anterior. El origen y el destino, a nivel de capa 2, la trama, son completamente Unicast. ¿Ok? Las respuestas siempre son Unicast. A partir de aquí, la pregunta fue Multicast. El tipo se mantiene IPv6, el resto también se mantiene, el hop limit sigue siendo 255. Parte interesante, ¿cómo Router 1 va a estar seguro cuál es la MAC address de Router 2? Gracias a este pedacito. El payload de ICMP, voy a cerrar el resto para que no confundan. El payload de ICMP versión 6, indica cuál es la MAC address. Si yo comparo esta MAC address, debería corresponder a la MAC address de Router 2. Vamos a hacerlo. Muy brevemente. Disculpen tanta pantallazo por todos lados. debería ser esta que está aquí. Esta que está acá, debería coincidir con esta. CA 021FA3, 0000. ¿Ok? Router 2, le dijo Router 1, con ICMP versión 6, todo lo que sea Neighbor Discovery, corre sobre ICMP versión 6, esta es su MAC address. ¿Ok? Y eso sería, básicamente, cómo funcionó esto. Vamos, hay otros comandos, y otras maneras, como ver a Neighbor Discovery, por ejemplo, doble que data detection, la parte de Router Advertising, son muy paquetes simpáticos, para tomar también, con GNC3, y con Warchart. ¿Ok? Recordemos que Warchart, no lo mencioné, es un sniffer muy poderoso, gratuito, que ocurre. sé que existen, prácticamente, en todos los sistemas operativos. Habiendo dicho esto, espero preguntas, y voy a pasar entonces, una vez más, a la presentación, sobre, en otra parte, que me interesaba mencionar, que es sobre el plan de direccionamiento, IPv4, IPv6. ¿Qué ha ocurrido, del mundo de IPv4, al mundo de IPv6? Como sabemos, una dirección IPv4, tiene este formato, tiene cuatro campos, estos son valores decimales, que están divididos, con punto, punto, punto. Si yo lo llevo, eso, hoy en día, en la inmensa mayoría de los casos, tengo 8 bits, 8 bits, 8 bits, 8 bits, lo que me da el 32 bits, de IPv4. Alejandro, dígame. Si interrumpo, hay una persona, Andrés, si podrías, muy rápidamente, la diferencia, en cuanto al tema, de IPv4, que utiliza Broadcast, e IPv6, que está basado en Multicast, hay una persona, que quiere que lo precices, un poquito, repasar un poquitico eso, pero muy rápidamente, para no quitarte mucho tiempo. Claro, por supuesto, mira, y por favor, sigan haciendo preguntas, yo prefiero, que lo que veamos, lo veamos bien, a quizá, hablar de Multicast, según las personas, que ven un poquito, en el aire, ¿no? En el mundo de IP, existen cuatro tipos, de transmisión, básicos, uno es Unicast, el otro es Broadcast, uno es Multicast, y el otro se llama Enicast. En Unicast, básicamente, estamos hablando de, uno le transmite a uno, ¿ok? Probablemente, no probablemente, es lo más común, yo le transmito un paquete a Google, Google me responde a mí, yo le transmito un paquete a YouTube, YouTube me lo responde a mí. Unicast, se llama eso, lo voy a escribir aquí, Unicast. Y el otro, que me interesa que vean, se llama Multicast. Multicast como tal, es muy interesante. Imaginemos un salón de clases, y yo ese salón de clases, lo divido, en cuatro colores, ok, tengo, digamos, 20 alumnos, creo, cuatro grupos, con cinco, cinco personas en cada grupo, no necesariamente, tiene que ser equitativo, ¿no? Pueden ser unos siete, en otros tres, en otros cinco, y en otros cinco. Y a uno le pongo el color azul, el otro amarillo, el otro el verde, y el otro el azul. ¿Qué hace Multicast? En Multicast, yo voy a transmitir un solo paquete, pero lo va a transmitir, lo va a recibir, por ejemplo, todo el grupo azul. Ok, entonces la ventaja que me da, es que no tengo que transmitir, sin el grupo azul, había siete personas, no tengo que transmitir siete paquetes, al grupo azul, sino únicamente transmito uno, y lo lee todo el grupo azul. Multicast, es tradicionalmente, y en la práctica es así, mucho, mucho más eficiente, que Broadcast, por muchas razones. Te voy a dar, dos ahorita. Una, obviamente, ya vimos, a nivel de, de cuánto paquete transita la red. Imaginemos que tenemos, yo soy un host, estoy conectado a un switch de 24 puertos, yo transmito un paquete, que lo va a recibir el switch, el Broadcast, lo va a transmitir a los otros 23 puertos del switch. en Multicast, el switch va a saber, quienes están en qué grupo Multicast, y digamos que yo lo transmití al grupo azul, y en el grupo azul habían siete personas. El switch a recibir mi paquete destinado al grupo azul, en vez de transmitirlo a los otros 23 puertos, únicamente lo va a mandar a los siete PCs, o dispositivos del grupo conectados, al switch del grupo azul. Y nos ahorramos, entonces, en este caso, 16 puertos, donde se iba a inundar de tráfico. ¿Qué otras ventajas hay por detrás de esto, además del evidente del tráfico? El procesamiento de los equipos. Los dispositivos que van a recibir el paquete son los que lo van a procesar. En este caso, son solo siete dispositivos que lo procesan. No son los 23 dispositivos extras que iban a procesar el paquete. Y ahí podemos ver, bueno, una claridad bien interesante de que Multicast es mucho más ahorrativo y más eficiente en el mundo de redes que Broadcast. Y bueno, espero haberte respondido. Vale. Continúo, pero por favor sigan haciendo. Ah, dígame. Te envié una imagen en el WhatsApp que ilustra un poco más este tema del Multicast. Si quieres compartir ahí en tu pantalla. Ah, vale. Déjame ver. Esto es apoyo no remoto. Muchas gracias, Wesley. Apoyo Real Time. Sí, esto es mejor imposible. Wesley, bueno, si me ayudas con explicar este dibujito ya que estamos aquí todos. Te estimas y gracias por el envío. Esta imagen ahí muestra un poco más de esto que estaba explicando Ale sobre el grupo, sobre los grupos Multicast y a la diferencia del Broadcast, ahí tendría una carga superior de todos los hosts estarían recibiendo los mismos paquetes si se fueran enviados por Broadcast. Como explicaba Ale sobre los grupos Multicast, solamente los hosts que hacen parte de este grupo van a recibir los paquetes. Y esta es la diferencia. Cuando se hace, por ejemplo, una descubierta de vecindad, se hace un envío a un determinado grupo Multicast que va a abarcar todos los hosts de una determinada red. Pero, por ejemplo, si se hace una solicitud para descubrir un router, se envía solamente al grupo Multicast routers. O sea, solamente los routers que están en este grupo Multicast van a recibir estos paquetes. O sea, y ahí hay una mayor fluidez de la red. O sea, muchos paquetes dejan de transitar por la red haciendo así un gran ahorro de tráfico, de recursos, etc. Bueno, mil gracias por este apoyo real-time Jose y Wesley. Súper bien. Entonces vamos a la presentación nuevamente y vamos a, estamos hablando cómo cambió de IPv4 a IPv6 porque para poder entender cómo serían las cosas ahorita. Menos mal que todo esto cambió, ¿no? Anteriormente yo con 32 bits no tenía margen para poder trabajar fácilmente y correctamente sobre la, sobre mi subneteo, ¿no? Ahora afortunadamente tenemos 128 bits. Ok, vamos a seguir para que veamos qué maravilla es esto. Y que siempre me interesa recordar que por defecto los ISPs reciben un barra 32. Todos los ISPs de Latinoamérica han recibido mínimo una red barra 32. Puede ser incluso más grande. ¿Qué significa esto? Si yo llevo esto a la cantidad de subredes que tradicionalmente porque pues son más pero que tradicionalmente yo creo en el mundo de IPv6 estamos diciendo que cualquier ISP de la región tiene al menos el tamaño del internet actual. Y me atrevo a decir que más porque en el mundo de los 32 bits de IPv4 yo no utilizo la... Soy capaz de utilizar el 2 a la 32 que tanto hablan que da 4.3 mil millones. Ok. Entonces cualquier ISP de la región tiene por lo menos el tamaño del internet actual. Con esto siempre me gusta recordar que la mentalidad conservista que podamos tener ¿Qué me refiero con esto? Generalmente en IPv4 nosotros tenemos una mentalidad de querer ahorrar direcciones IP. En el mundo de IPv6 no es fácil tenemos que switchar esa mentalidad e ir hacia el mundo las IPv6 no deberían acabarse. Aquí por ejemplo hay comparaciones con todas las estrellas del universo. Esto lo indica un amigo de la casa de internet llamado Tom Kofan que ha estado con nosotros en varios webinars etc. Y autor del libro llamado IPv6 Adress Planning. Y a la gente que le gusta buscar culpables a mí realmente no me gusta decir esta parte porque el doctor Bint Cerf es un señor muy respetado en el mundo y bueno yo lo respeto infinitamente pero el señor Bint Cerf también se asume la responsabilidad de por qué existen 32 bits en el mundo de IPv4. ¿Ok? Eso lo dice él en realidad el doctor Bint Cerf que es uno es considerado el padre de internet es el que se lo atribuye. Dígame. Te interrumpo y disculpa. Tengo un par de preguntitas. Perfecto, excelente. Un par de preguntitas del segmento anterior. Si puedes hablar un poquito del tema de spoofing de Network Discovery Protocol. El tema de los atacas. Una persona Don Fabio estaba preguntando algo de eso. Te hablaste de preguntas de una vez también. Un poquito la diferencia entre los Lean Local y las Global. Me imagino que lo vas a tocar en el tema de direccionamiento ahorita. Y el tema de IGMP en IPv6 en relación a la versión que utiliza. Ahí si quieres cuando vayas a responder eso te podemos ayudar Wesley y yo. Vale, buenísimo. Bueno, la parte del spoofing hay dos cosas a nivel de spoofing que pueden ocurrir aquí. Una es un ataque muy conocido que de hecho es una réplica. Ambos son réplica de IPv4. ¿Qué se puede hacer esto? Voy a irme para el diagrama en GNS3. ¿Qué estaría pasando acá? Si yo agarro y conecto quizás un switch aquí en el medio. Esto lo va a hacer rápido, no se preocupen, parece que va a durar mucho, pero con suerte lo podemos hacer rápido. Acá está. Con este dibujito lo vamos a aplicar hasta más rápido. ¿Qué estaría pasando acá? Y probablemente se refieren al tema de seguridad. Este señor R1 quiere llegar a R2. Si nosotros recordamos cómo opera NDP que lo vimos ahorita, nos vamos a dar cuenta de que son paquetes, primero son ClearTex, lo pudimos capturar con Warchar sin ningún problema. ¿Cuál es un ataque típico? Que también existe en IPv4. Que pueda venir este router que está aquí y se haga quizás pasar por este router 2. ¿Qué va a hacer? Él va a espufear la MAC address, los neighbor advertisement de este señor a R1 y este R1 cuando vaya a hablar con R2 ¿Qué va a hacer? Se lo va a mandar a R3. ¿Cómo lo espufeó? R3 le dijo a R1 que la dirección IP de él y más que bien la MAC address que tiene R2 también la tenía este señor. Aquí uno configura la interfaz Kine modo promiscuo, yo puedo capturar cualquier tipo de MAC address de este lado y cuando R1 quiere mandar un paquete R2 el switch lo va a switchar a nivel de MAC address va a haber la MAC address destino que en teoría está aquí y de hecho va a estar va a venir para acá el paquete y este señor puede capturar absolutamente todos los paquetes que R1 le está mandando a R2 y lo más bonito también lo puede hacer de vuelta y R2 cuando se lo mande R1 va a pasar por R3 ¿Ok? Esto yo puedo hacer exactamente lo mismo en RP el comando se llama RP Jujás y bueno básicamente que hace uno en RP uno pregunta a quien tiene tal dirección IPv4 y quien la tenga me va a responder a mí yo podía espufear también ese tipo de respuestas la otra pregunta era link local bueno generalmente existen dos existen varios tipos de direcciones las tres más comunes son la ULA que es la unique local address que es la evolución de una dirección que ya no existe que se llama site y las dos que tenemos ahorita son las siguientes y las voy a mostrar aquí con este comando las voy a mostrar más fácil ok no se preocupen joy 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 pv6 interface ok porque hago este comando con joy pv6 interface ya yo lo mencioné me va a mostrar qué interfaces tienen direccionamiento ipv6 él reconoce tengo aquí una link local la link local son direcciones que de hecho su nombre es bastante explícito solamente tienen alcance a nivel del link es decir estas direcciones ip no pueden ser enrutadas si un router no debería enrutar una dirección de estas ok y nada más alcance al link qué significa alcance al link nada más dentro del link alcance dentro de la vlan alcance dentro de la LAN alcance alcance dentro del SSID y también existen las direcciones globales las globales son las direcciones ipv6 que más podemos comparar con las direcciones ipv4 públicas ok de hecho cuando alguien habla de ipv6 públicas no debería porque no existe pero en caso que alguien lo haga realmente se refieren a las globales las direcciones globales son las direcciones ipv6 que pueden se pueden alcanzar todo internet y cualquier parte de internet va a poder alcanzar a nosotros son direcciones ipv6 que pueden ser enrutadas en internet son direcciones ipv6 que por vgp los proveedores no deberían dropearlas identificar una dirección global bueno la link local se identifica muy fácil porque comienza por f80 una global se identifica también muy fácil todas las globales hoy en día octubre del 2020 van a comenzar siempre por algo de 2000 o por algo de 3000 porque porque fue la numeración que yana aprobó ok y tenemos la parte de igmp no sé si si jose me apoyas allí o si no continúo perdón la otra pregunta en relativa a igmp a ver esta pregunta es muy interesante porque igmp es el protocolo internet group message protocol que permite que un determinado host en impede versión 4 pueda asociarse y desasociarse a hacer un join y desasociarse de un grupo múltiqa porque como bien explicó Alejandro el tema de múltiqa está asociado a grupos cuando yo le quiero transmitir información a un determinado grupo ese proceso de múltiqa existe tanto en impedeción 4 existe es a nivel de capa 3 porque en capa 2 sigue siendo broadcast en impedeción 6 lo que ocurre es que el concepto de múltiqa se extrapola y también se utiliza a nivel de capa 2 ya explicó Alejandro que existen algunas direcciones macadres de característica múltiqa pero también lo es en ip versión 3 cuando Alejandro estaba hablando del proceso de múltiqa en ip versión 6 estaba hablando tanto el proceso de capa 2 como el proceso de capa 3 la asociación de un host tanto en capa 2 como en capa 3 a un grupo múltiqa es nativo por lo tanto no se requiere en lo que en lo que refiere al protocolo ndp no requiere un protocolo secundario para asociarme o desasociarme al grupo de hecho Alejandro si puedes ilustrar la dirección ip que el equipo tiene en la interfaz de forma nativa y que lo hace pertenecer al grupo ya con eso evidencia que no hace falta el protocolo igmp en ndp pero si es múltiqa para por ejemplo transmisión de streaming ahí si necesita el igmp que en ip versión 6 también se le conoce o tiene una variante que es mld ahí si puedes mostrar Alejandro las direcciones ahí donde dice join group address esas direcciones ya el equipo hace listening en esas direcciones de manera nativa y no necesita un protocolo alternativo repito para asociarse o desasociarse de esos grupos múltiqa en ip versión 6 los equipos no solamente escuchan o hacen listening por la link local address por las guas que pudiera mantener sino también por las direcciones hiper múlticas de los grupos a los cuales pertenece espero con eso haberle aclarado un poquito más el tema gracias Alejandro vale mil gracias por esa explicación como mencionó él bueno también la parte en uspf en igrp en otros protocolos la parte de múltiqa es fundamental y es parte del día a día muchas gracias entonces por esa explicación y bueno sigan consultando es la idea los que me quedan siete minutos vamos a ver si podemos cubrir un poquito la parte de longitud de prefijo quería indicar que los prefijos frecuentes generalmente son barra 64 este es el más utilizado direcciones lookback también esto depende mucho de gusto de la persona y del administrador de la red lo que estoy colocando aquí como decimos en mi país no es misa aquí puede haber alguna otra quizás una persona quiere usar el lookback barra 120 es permitido entonces bueno pero generalmente se puede utilizar un barra 128 de la misma manera como en direcciones lookback en el mundo de ipv4 yo podía utilizar barra 32 punto a punto es tradicional muchas veces utiliza barra 64 a veces la gente agarra el barra 64 lo lo reserva pero en las interfaces configura quizás barra 127 en el mundo de ipv6 no existen los conceptos de broadcast y subnet que eran dos direcciones ip que tradicionalmente se perdían en el mundo de de ipv4 este punto dígame justamente estás tocando el tema de direccionamiento hay un par de preguntas acá relacionadas con el tema de NAT me imagino que es bueno extrapolando el concepto de NAT de ipv4 están preguntando cómo sería este tema en el caso de ipv6 con respecto al tema de seguridad con respecto al tema del direccionamiento detrás de los equipos que están que ahora van a tener bua y que si hay suficientes direcciones ipv4 ya se dejaría de usar NAT en el tema de ipv6 comentan un poco por favor en relación a eso claro ok el tema de NAT si de hablar muy franco yo creo que lo que lo que está ocurriendo ahorita en el mundo es que está disminuyendo en un 98% pero el NAT si existe el NAT es viable se llama así como en ipv4 yo nateo de una dirección ipv4 a otra dirección ipv4 en ipv6 yo puedo natear de una dirección ipv6 a una dirección ipv6 si existe los grandes vendors lo realizan y linux lo soporta ya desde hace muchos años también el concepto de hacer un NAT en el mundo de ipv6 existe un concepto extra que se llama npt significa network prefix translation que es un poquito es como un NAT pero en vez de natear toda la dirección ip yo nada más nateo el prefijo si yo tengo por ejemplo prefijo barra 64 nada más voy a natear el prefijo de la red no voy a natear toda la dirección esto es muy interesante y funciona también perfectamente y una vez más también está soportado en el mundo de en el mundo de de linux yo tengo un par de blogs y tengo escrituras de cómo realizar este tipo de cosas brevemente sobre el tema de google seguridad que de hecho podemos unir estos dos temas sin mayor inconveniente guá es global unicas adres básicamente ciertamente las direcciones ip hoy en día como que estarían más expuestas ok porque porque no tengo porque no habría no existiría NAT hoy en día es normal que las casas donde se ha desplegado el pv6 tengan guá los teléfonos celulares etcétera habiendo dicho esto NAT66 y NAT44 dan algún tipo de sentimiento de seguridad sin embargo si hablamos con la inmensa mayoría de expertos en seguridad no van a indicar o no van a estar de acuerdo con que NAT es un mecanismo de seguridad lo que si es un mecanismo de seguridad y aquí va la parte interesante son aquellos dispositivos por ejemplo los firewalls que hacen algún tipo de stateful ok que significa stateful mantener el estado de la conexión de un dispositivo si yo por ejemplo abro desde mi computadora desde mi teléfono celular google.com el paquete de vuelta debería ser debería venir con algún tipo de lógica que es un paquete TCP donde el sequence number el acknowledge number la dirección origen la dirección destino haya mantenido un estado de tránsito en la red habiendo dicho eso lo lógico es que hoy todos los dispositivos transiten por ese mundo existe un grupo muy interesante en la yetf que se llama home net la voy a escribir aquí home net que bueno ellos que está ocurriendo hoy en día por ejemplo los routers de las casas todos hacen stateful y todos vienen con esta parte es la más interesante con las conexiones entrantes si por ejemplo viene un sim pack TCP de internet sencillamente no va a alcanzar mis dispositivos porque cualquier equipo de routing no estoy hablando de ningún firewall avanzado sencillamente lo va a dropear y no va a alcanzar mi dispositivo que tiene una cuba este alguna otra cosita voy a llegar al final de esta presentación y después nos detenemos la presentación ya está subida en internet pero lo que me interesa es que vamos a este pedacito dígame un par de cositas preguntas voy a tratar de sintetizar la pregunta en base a varias preguntas para ahorrar tu tiempo pero sin dejar de responder lo importante de las preguntas gracias el tema de la asignación de barra 64 su uso y si realmente mejora la eficiencia en cuanto a usar un barra 64 en un punto a punto o usar un barra 126 o 124 coméntanos un poco de eso del barra 64 en diferentes escenarios claro bueno para responder también el barra 64 también es importante indicar en qué momento se van a utilizar hemos dicho que es el más común es el más frecuente es el que más vamos a utilizar pero por qué la razón básicamente viene dada por los mecanismos que pueden estar o que están implícitos en IPv6 que permiten entre muchas cosas por ejemplo la autoconfiguración si yo agarro una red en una red LAN de mi casa y coloco algo más pequeño que un barra 64 los dispositivos no se van a poder configurar ok todo eso también tiene sus razones hay una historia por detrás básicamente hasta hace muy poco esa autoconfiguración se realizaba con un mecanismo llamado EUI 64 el cual agarraba la MAC address que es de 48 bits y la de alguna manera la construía agregándolo posteriormente un FFF haciendo el flip de un bit y la agregaba en lo que se conoce como el interface ID el interface ID no es más que los últimos 64 bits de una dirección IPv6 entonces ¿qué ocurre? si yo utilizo algo más chico con barra 64 ese mecanismo fallaría y sería algo que es muy bueno en el mundo IPv6 es la parte de autoconfiguración tradicionalmente no vamos a necesitar la HCP es decir es mejor dejarle el barra 64 que yo pueda utilizar redes más chicas perfectamente si por ejemplo un punto a punto que era la pregunta de que José me leyó perfectamente yo puedo utilizar un barra 127 sin ningún tipo de inconveniente ¿qué ventaja me puede dar un barra 127? por ejemplo ataques tipo ping pong attack no deberían ocurrir este y y bueno pero no quiero que en ningún momento lo vean como un ahorro de direcciones como que yo no quiero usar barra 64 porque son demasiadas direcciones IP las que se pierden aquí esa es la mentalidad que hay que intentarse cambiar varios expertos han ejecutado intentado estimar cuando se agotan las direcciones IPv6 porque es una pregunta muy válida si se agotaron las IPv4 se pueden agotar las IPv6 cuando este se y bueno las estimaciones dan que es para el año 200.000 estamos apenas en el año 2020 y al ritmo que estamos asignando direcciones IP hoy en día las direcciones IP no se van a acabar hasta el 2020 hasta el año 200.000 así que yo creo que estamos bastante cómodos y si no usamos barra 64 que sea por otra razón José bueno complementar un poquito tu respuesta agregando que aspectos como por ejemplo el tema de direcciones de privacidad y el tema de eficiencia en las tablas de enrutamiento y no tener prefijos tan pequeños como barra 127 126 son una yo diría una elementos adicionales a considerar para el uso de barra 64 pero quiero la otra pregunta agregarte solo eso para ir en la dirección que estabas respondiendo tengo una pregunta por acá me parece bien interesante al igual que todas en el tema que comentaste de el robo de la identidad con el dispositivo en el medio entre los dos routers que tienes en la en la topología preguntan por acá sintetizando un poco la pregunta ¿hay alguna manera de evitar eso? ¿hay algún dispositivo que detecte eso y pueda alarmar a los nodos de la red y los nodos que están sufriendo ese ataque de identidad ese robo de identidad en este caso de la IP de la MACADRE ¿pueden enterarse de que eso está ocurriendo y tomar alguna acción como motivo de eso? es decir ¿qué medidas de resguardo pudieran implementar? José claro vamos a responder eso y te comento que vamos a dejar las preguntas hasta aquí después vamos a hacer una pequeña pausa de cinco minutos para que Wesley continúe con el curso y yo me comprometo a responder las preguntas que hayan quedado en la casilla de Q&A y bueno con todo el gusto y voy a dejar también mi correo electrónico por si acaso alguno nos quiere contactar entonces bueno vamos a responder la pregunta y de excelentísima pregunta y nosotros desde la CNIC siempre promovemos el despliegue de IPv6 sin embargo también lo queremos difundir y promover de una manera segura así que tu pregunta es fabulosa que hacemos más o menos que se hace son muy similares los mecanismos que vamos a implementar en IPv6 que en IPv4 la pregunta corresponde a como yo puedo evitar a que este señor haga la captura o se haga interpersonar por alguno de estos señores en IPv4 una de las cosas que yo puedo hacer es forzar una MAC address a una dirección IPv4 yo puedo hacer exactamente lo mismo que en el mundo de IPv6 en el propio dispositivo en el switch yo también puedo indicar explícitamente que MAC address existen por que puertos entonces si este señor de alguna manera intenta interpersonarse con este no lo va a lograr ok al menos el 50% de los casos del secuestro de spoofing que acabamos de mencionar y existen otras cosas no serían directamente en este ataque pero hoy en día cualquier switch moderno que tenga 5 años para acá o un poquito más incluso ya viene con mecanismos muy interesantes otras otras manera del spoofing por ejemplo puede ser los RA que son los routers de advertisement yo puedo indicarle un switch que por aquí está conectado un router y que solamente permita paquetes RA de este origen ok por decir algo y si viene un paquete de router por aquí perdón por otro puerto sencillamente va a ser dropeado es muy similar a lo que yo hacía con DHCP en el mundo de IPv4 yo le voy a decir a él únicamente te vas a permitir el DHCP offer por aquellos puertos donde yo tenga instalado el DHCP server ese mismo también existe en el mundo de IPv6 y bueno básicamente yo creo que esos son los mecanismos para evitar interpersonar a nivel de capa 2 en el switch espero no estar olvidando ninguno sería una vez más forzarlo en los dispositivos mira la macadre está está asociada a tal dirección IPv6 y de esta manera cualquier otro paquete que reciba de aprendizaje lo puede ignorar la información configurada en él prevalece y una vez más en el switch es forzar cuáles macadres están conectadas a qué puertos ok y bueno habiendo dicho eso vamos a hacer una pequeña pausa aquí tengo las 10 y 56 para regresar entonces como a las bueno regresar en 5 minutos esta obviamente es mi hora UTC-4 en mi caso vamos a regresar en 5 minutos y Wesley te correspondería a ti la siguiente sesión me comprometo a responder las preguntas en el chat gracias Alejandro a ti Bali muchas gracias por el relay de las preguntas bueno la ven bien ahí si te confirmo que vemos bien perfecto perfecto muchísimas gracias a todos por estar en este evento de LACNIC 34 online es un evento muy interesante y vamos a hablar un poco sobre una transición para IPv6 en doble pila siguiendo con los tutoriales de IPv6 de este evento de LACNIC un poquito de quien soy yo soy Wesley Correa soy CEO de Telecom Consultoría Entrenamiento y Servicios que es una empresa paraguaya de capacitaciones asesoría mejores prácticas y desarrollo para ISPs en Latinoamérica soy también vicepresidente de Brasil Peering Forum que es un grupo de profesionales que tienen trabajado para el desarrollo de internet en Brasil y también soy creador del evento ISPPY que es el evento anual de proveedores de internet en Paraguay más allá participo de muchos grupos de intercambio de informaciones conocimiento eventos siempre estoy ahí colaborando y contribuyendo con lo que puedo para nuestra comunidad LAC ok vamos a hablar un poquito sobre la transición de IPv4 a IPv6 utilizando doble pila y hablamos ahí un poco antes sobre qué sería esa transición basada en algunas definiciones esa palabra transición nos remite al paso o cambio de un estado o modo de ser a otro estado y ahí tenemos una transición muy conocida que ya aprendemos desde cuando somos chicos estamos en la escuela que es la transición de una larva a una mariposa esa transición es una transición que tiene su tiempo y hay un periodo que podemos ver aquí por ejemplo en este periodo de la transición no tenemos ni una larva y ni una mariposa ¿por qué? porque estamos en transición ¿qué tiene eso que ver con el IPv4 y el IPv6? cuando hablamos de transición la doble pila sería la técnica de transición propuesta para que se hubiera una transición suave desde el IPv4 hacia el IPv6 en este caso ¿qué se hace necesario? se hace necesario que se tengan las dos pilas IP en todos los hosts todos los dispositivos para que todos los dispositivos puedan acceder a todo lo que la internet pueda proveer sea en IPv4 o sea en IPv6 entonces hay que sí o sí tener una suficiente cantidad de direcciones IPv4 para hacer ese despliegue vean que hablamos aquí de direcciones IPv4 no hablamos si son direcciones públicas o privadas con carrier grade NAT ¿ok? entonces sí hay que tener direcciones no importa si son públicas o privadas con CGNAT y aquí tenemos un dibujo que fue hecho por LACNIC que nos muestra desde la capa de aplicación cómo funciona una conexión en doble pila cuando el destino es IPv4 y cuando el destino es IPv6 parece una tarea bien sencilla cuando el destino es IPv4 salimos con IPv4 cuando el destino es IPv6 el paquete de apertura de conexión sale en IPv6 pero ¿y si el destino tiene los dos? si vamos a acceder a un sitio a un dominio web que tiene las dos direcciones IP tanto IPv4 como IPv6 lista con conectividad respondiendo a las requisiciones para eso se implementó basado en la RFC 6555 y en la RFC 8305 el HEPI IEVOLS ¿qué hace el HEPI IEVOLS? en el caso que el destino tenga las dos filas IP salen los dos paquetes pero el paquete de IPv6 sale un poquitito antes para la resolución y ahí vamos a tener aquí basado en esta en esta imagen que vemos aquí está el dispositivo el host el client que hace una consulta A para un determinado dominio o sea quiere recibir la respuesta a la entrada A para un determinado dominio y también la entrada Quad A que es la entrada referente al IPv6 en nuestro servidor DNS autoritativo y tenemos aquí las dos respuestas 192.0.2.1 para IPv4 y 2001 DB8 2.2.1 para IPv6 ya con las dos direcciones en mano desde mi host desde mi teléfono smartphone tablet computadora cualquier cosa que sea vamos ahora a abrir la conexión y esta apertura de conexión se hace enviando los dos paquetes de TCP SYN desde IPv6 ligeramente antes y luego después del IPv4 o sea si recibimos la respuesta de SYN más AC de IPv6 antes de la IPv4 se establece la sesión la comunicación en IPv6 sin embargo si el paquete IPv6 se pierde si quizás el IPv6 está configurado en el servidor en la máquina Linux pero no está configurado en el Apache en el Nginx o en el cualquier otro servicio web que sea cualquier otra aplicación que sea no vamos a tener respuesta de esta solicitud o sea el paquete será perdido vamos a tener la respuesta de IPv4 y automáticamente vamos a abrir la conexión con IPv4 desde el lado del cliente del host no se siente nada ninguna diferencia ningún retraso ninguna dificultad nada es todo completamente transparente para el usuario y ahí tenemos ya ya entendemos cómo funciona esa parte del lado del usuario como nuestro tutorial habla sobre PPPoE sobre doble pila con PPPoE usando microtik tenemos ahí una captura de pantalla que nos muestran cómo es simple configurar el microtik para entregar doble pila simple muy simple basado en nuestro plan de direccionamiento ok vamos a definir cuál va a ser nuestro pool de túnel y nuestro pool de prefix delegation que son los pools de túnel y de prefix delegation pool de túnel es el utilizado por la sesión PPPoE o sea cuando el cliente se conecta automáticamente este pool va a ser usado por el host si estamos haciendo la conexión PPPoE desde una computadora eso va a garantizar que la computadora tenga conexión internet en IPv6 si estamos haciendo la conexión PPPoE desde un router desde una CPE una ONU un radio WISP cualquier otra cosa que sea que haga un ruteo abajo este pool prácticamente no se va a usar algunos algunas CPE exigen otras no por eso la recomendación es siempre setear el pool de túnel y el pool de prefix delegation para que sirve es el pool que va a ser entregado en el dominio interno del usuario supongamos por ejemplo aquí tenemos dos antenitas tiene cuatro puertos LAN y quiere pasar el bloque la conexión IPv6 hacia adentro no va a ser el bloque IPv6 del barra 64 porque como ya dijo Ale el 64 sirve solamente para un segmento de red que hacemos entonces entregamos un 56 que va a dar al cliente la flexibilidad de tener múltiples dominios de red dentro de su casa y para que eso porque no entregar solamente un barra 64 porque estamos mirando hacia allá el futuro como ya comentado por Ale no podemos ahorrar IPv6 porque porque el IPv6 vino para suplir una serie de dificultades una serie de problemas que ya teníamos con el IPv4 una de ellas es la conexión fin a fin entre los dispositivos o sea si tenemos IPv6 no se hace más necesario hacer redireccionamiento de puertos para acceder a una cámara a un DVR a cualquier cosa que sea y con esa posibilidad de tener múltiples redes el QoS por ejemplo la priorización de tráfico no se hace más por clase de tráfico sino que por red podemos definir un barra 64 para nuestra red de seguridad por ejemplo y ahí todas las cámaras sensores portón alarmas todo va a estar dentro de este segmento barra 64 que va a tener prioridad de transmisión de datos y no va a tener interferencia por ejemplo de un otro barra 64 que podemos estar usando para nuestra parte de media y juegos que esté en nuestra Smart TV en nuestra console de videojuego que esté en el teléfono de los hijos etcétera entonces siempre atentarse a eso es de demasiada importancia bueno siempre me preguntan ya hice eso ya hice esa configuración pero la CPE no me agarra el DNS en IPv6 solo me agarra el DNS IPv4 incluso hay muchos que dicen mira yo probé desactivar el IPv4 de mi red y no funcionó nada nada ningún sitio nada IPv6 navegó solamente pingueaba el DNS de Google pingueaba direcciones pero no resolvía dominios ¿por qué? porque hay que sí o sí anunciar el DNS y para el microtech se tiene que llenar el espacio de los DNS en el menú IPDNS ¿sí? los DNS tanto IPv6 cuanto IPv4 vean este círculo que yo puse aquí allow remote requests no por favor nunca marquen esta cajita ¿por qué? si marcan esta cajita ustedes están permitiendo que su microtech sirva para resolver DNS que vengan solicitudes DNS que vengan de afuera y eso se puede usar para ataques de amplificación DNS ataques de DOS para amplificación DNS y creen creen la gran mayoría de los ataques de DOS hoy son basados en amplificación DNS a causa de muchos microtechs que tienen esta cajita marcada si quieres marcar esta cajita por favor haga una regla de firewall que no permita que direcciones desde afuera de su red puedan usar el microtech para resolver direcciones IP bueno aquí no vamos a marcar vamos a llenar nuestro DNS local o si no tenemos usamos un DNS de un proveedor usamos el de Google bien después vamos en el menú IPv6 ND o perdón IPv6 Neighbor Discovery y ahí vamos a pulsar doble sobre esta opción AL ok interfaz AL podemos crear aquí para la interfaz que está nuestro PPPoE pero no hace falta meter en todas las interfaces va a funcionar super bien aquí tenemos la interfaz y tenemos que marcar estas opciones Advertise DNS y Other Configuration ¿Qué es eso? Eso está anclado juntito con lo que Alejandro explicó sobre el NDP en su presentación o sea vamos a usar el NDP para informar a la CPE y para informar a los hosts cuál es la dirección DNS que estamos usando una vez que no usamos DHCP para eso usamos autoconfiguración stateless basado en router advertisement ok ahí ya tenemos pues tienes una un par de preguntas acá sobre el tema del pool del túnel si usa direcciones guá y si si no marcas el check de DNS no funcionaría el caché DNS de microtech están preguntando eso si además alguna pregunta o esta nada más si en el microtech en el IP versión 6 settings debe estar configurado con las marcas correctas en el en el settings de IP versión 6 me imagino que tiene que ver la parte de aceptar RA el routing comentaros un poco de eso también muchas gracias vamos a revisar eso en la parte del laboratorio práctico aquí sí tiene que ser direcciones global unicast porque si no el cliente que se conecte con su computadora por ejemplo no va a tener acceso a la internet o sea sí o sí hay que ser direcciones globales y si no se marca aquí no va a tener el caché de microtech por eso expliqué que si quieres hacer la caché hay que marcar pero sí hacer un file que no permita que direcciones desde afuera de tu red que no sea direcciones de tu rango de los rangos que entregas a tus clientes públicas o privadas que éstas no puedan acceder a tu microtech en el puerto 53 UVP bien aquí tenemos algunas CPE tenemos la CPE de microtech es súper simple la parte de configuración tenemos que ir en IPv6 de HCP v6 client y crear un client de HCP porque cuando hablamos aquí del pool PD y del pool PD este pool se entrega por DHCP versión 6 ok entonces sí o sí tenemos que crear un client de HCP ponemos un nombre que queremos cualquier nombre y vamos a requisitar el prefijo y ahí se nos va a entregar el prefijo y vamos decir también cuál es el tamaño de subrangos que este prefijo inicial nos va a generar o sea si recibimos un barra 56 vamos a decir que recibimos un 56 pero este 56 nos va a generar subrangos de barra 64 y para que podamos anunciar estas IPs en el dominio interno o sea en el puerto LAN de la SXT de microtech en el puerto LAN de la RB911 cualquier una microtech que usemos como CPE vamos a agregar un IPv6 address ok y vamos a decirle solamente from pool o sea de cuál pool que es el pool arriba que creamos en el DHCP client cuál es el pool que vamos sacar estas direcciones para entregar en el dominio interno y cuál es el nombre de la interfaz que vamos a entregar esto y aquí siempre marcando la opción de advertise eso vamos a ver en el laboratorio práctico tenemos también aquí un una CPE de TP-Link es muy sencillo habilita muy pvc connection type pppvc usuario contraseña get prefix delegation y en el dominio LAM asignamos las IPs por SLAG stateless auto configuration y con eso ya se nos funciona todo si hacemos los pasos anteriores en el concentrado pppv y estos pasos en la CPE obviamente ya de tener toda la parte de documentación de segmento de bloques y pvc ya definido para las utilizaciones y todo enrutado se nos va a funcionar perfectamente y vamos a hacer una demostración un poco de cómo funciona todo eso les dejo aquí un código QR si quieren descargar la máquina virtual que vamos a usar en este laboratorio si no tenés ahí un lector de QR pueden descargar por esta dirección web les dejo ahí 5 segundos para que puedan capturar pantalla para que podamos aprovechar el tiempo para nuestro show excelente vamos ahora a nuestro laboratorio aquí ese laboratorio es exactamente igual a uno de los laboratorios que está disponible en esa máquina virtual en esa VM que dejé ahí para que ustedes puedan descargar ahí hay otro laboratorio también de 464 xlac algunas otras cosas que ustedes pueden probar sin estar en el ambiente de producción para ver qué tal les sale aquí tenemos el concentrador microtec nuestro tenemos una switch que está enviando un cable hasta nuestro access point nuestra torre de transmisión para los clientes inalámbricos y otro cable y tenemos aquí un dispositivo un device que está simulando el comportamiento de una OLT que esté completamente en puente solamente permitiendo así que los clientes FTTH puedan conectarse y tenemos dos hosts Ubuntu que vamos a verificar si estos hosts reciben las direcciones IPv6 que están asignadas a estas conexiones vamos a empezar ok vamos a empezar por el concentrador microtec que tiene la dirección 120 268 200 210 vamos a darle un connect ok estoy dentro de mi concentrador voy a revisar aquí yo tengo cuatro conexiones hechas están referentes a los dos clientes de FTTH y las dos antenas vamos a revisar toda la parte de configuración de nuestro PPPoE Server entonces tenemos aquí en IPv6 address IPv6 pool perdón tenemos aquí el pool de PD y el pool de túnel ok aquí yo puse dos prefijos barra 33 porque es solamente para laboratorio pero en este punto ustedes tienen que tener una documentación para que sepan cuál es la longitud del prefijo que ustedes necesitan tener ahí para soportar sí creo que tienes un detalle con la me indican que no se ve la consola no sé si es que solo estás compartiendo esa pantalla no sé si deberías compartir todo el escritorio o tú estás mostrando algo más déjame déjame ver aquí déjame cerrar y empezar otra vez sí creo que sí creo que estaba solamente ahora ven el microtip o no ahora sí por favor ah gracias muchísimas gracias por el dato ok entonces otra vez IPv6 pool y aquí tenemos los pools que están configurados ok aquí pusimos 2 barra 33 solamente para exhibición pero es importante que tengamos una documentación para que sepamos cuál es el largo de pool que vamos a asignar aquí para que eso soporte la cantidad de clientes mucha gente me cuestionan que mira yo puse un barra 48 y quiero atender x mil clientes y ahora me da un error de que no hay más prefijo disponible para entregar a los clientes sí eso puede pasar porque antes de hacer eso hay que hacer la documentación y especificar los tamaños los largos correctos de prefijo para hacer la entrega y que ningún cliente se quede sin IPv6 ok listo aquí vamos a revisar un poco esta parte de prefijos usados y podemos ver aquí los que ya se entregaron a las conexiones que ya están establecidas por las CPS que tenemos aquí en nuestro laboratorio perfecto aquí en IP DNS pusimos las direcciones DNS que queremos entregar en mi caso yo no quiero hacer una low remote request ¿por qué? porque yo estoy entregando direcciones IPv6 de Google y yo quiero que los clientes Google Cloudflare yo quiero que los clientes consulten directamente a Google no quiero hacer caché de DNS pero si fuera el caso de hacer la caché a low remote requests y firewall no se olviden del firewall para que no sean fuentes de ataque negación de servicio por amplificación de solicitudes de requisiciones DNS perfecto aquí en IPv6 ND tenemos la opción de advertise DNS y other configuration solamente eso necesitamos para entregar el IPv6 DNS para los clientes ok solamente eso no hace falta que haga ninguna otra configuración para entregar el IPv6 y vamos a ver que funciona aquí por nuestro laboratorio en el PPPOS server tenemos un PPPOS server simple está con service name lagnik está por la ether1 que sale aquí a nuestro switch y tenemos los secrets yo puse solamente un secret por esa por esa razón tenemos test 1, 2, 3, 0 1, 2 y 3 aquí en la conexión perfecto y lo que nos interesa es el profile que es lo que va a hacer la asignación de los recursos a nuestro cliente tenemos aquí la IP de local address remote address ppp o eb4 que es este ppp o eb4 es un pool que yo puse acá en ippool que tiene direcciones de la rpc 6598 ok direcciones privadas de uso exclusivo para cgnat porque no tengo direcciones públicas aquí y en la parte de remote ipv6 prefix pool el prefijo de túnel que creamos antes en ipv6 pool tenemos aquí el túnel es el mismo prefijo que tenemos acá y en la parte de dhcp si comentarle a los compañeros que en este caso para optimizar el tiempo del expositor vamos a dejar las preguntas para al final de su exposición por eso no te he interrumpido perfecto buenísimo y aquí en la parte de remote ipv en dhcp versión 6p de pool el prefijo de pd las demás configuraciones que ustedes quieran hacer es solamente de acuerdo con el escenario de ustedes con excepción de esta que tiene que ser use ipv6 y es si le dejan como no no va a entregar si le dejan como required el required es un punto muy interesante porque si la cp no tiene soporte a ipv6 la conexión no se va a establecer o sea esta opción solo se puede marcar si está seguro que todas las cp y todos los dispositivos que generan conexiones ppp o e-client tienen soporte ipv6 porque si uno no tiene no lo tiene no se va a conectar entonces y es nada más el default no me pregunte porque en este momento no le sabría decir cuál sería la opción de full creo que es no perfecto entonces aquí ya terminamos esa parte del concentrador ppp y ahora vamos a acceder a un cliente ftth y la parte jipon nuestro amigo jose va a abordar con precisión y vamos a acceder a este solamente para ver qué tal está la conexión este tiene el cfth1 tiene la dirección 122 168 202 222 entonces vamos a abrir un nuevo inbox 202 222 ok y listo pppoe client en el menú ppp tenemos ya creado pero para crear solamente más pppoe client usuario y contraseña no tenemos que crear que asignar muchas cosas aquí yo estaría usando también la opción add default route pero no la usé aquí porque si no se me va a colgar la conexión por la IP de gestión del laboratorio pero para la prueba que necesitamos hacer no hace falta para un cliente si tiene que tener para que tenga ruta por defecto en ipv4 y también en ipv6 y ahora vamos a revisar qué tenemos de ipv6 aquí tenemos una dirección ipv6 que es un barra 64 y me dice from pool pd isp pppoe qué sería ese pool es el pool que se creó automáticamente en el dhcp versión 6 client ok aquí cuando creamos esta opción requisitando un prefijo y decimos que el tamaño máximo la longitud máxima del prefijo es un barra 64 cuando se establece la conexión pppoe automáticamente ya captura y ya se llena y vamos simular eso ahora para que podamos ver qué sucede cuando desactivamos vamos a cambiar las pantallas en esta posición en esta posición y aquí en esta posición para que se pueda mostrar todo perfecto tenemos aquí la conexión pppoe que está establecida con nuestro concentrador ya recibimos un rango y ya tenemos un pool ah una otra cosa que tenemos también son los dns que fueron asignados automáticamente ip versión 6 y también ip versión 4 ok vamos a dejar esta pantalla aquí de este lado y vamos a ver qué sucede cuando desactivamos el pppoe desactivamos el pppoe ya se nos salió automáticamente los dns del ipv4 tenemos un dns de ipv6 que se nos fue asignado directamente por el ndp ok y tenemos aquí en rojo que significa que esta dirección es inválida ok vamos otra vez a ipv6 address se mantiene aquí y vamos reconectar a ver qué sucede reconectamos y ahora ya se aparece en negro otra vez y si desactivamos el dhcp versión 6 client vamos a ver qué sucede con la dirección ip versión 6 desactivamos automáticamente ya se nos produce un error que dice que este pool de direcciones no existe porque no existe la cp microtec no se nos creó el pool porque no recibe nada porque no está activo no está habilitado y si la habilitamos otra vez ya recibe y ya se habilita ok y ya tenemos dirección otra vez esta dirección barra 64 está con la opción advertise qué significa esta opción significa que esta interfaz es capaz de anunciar de enviar direcciones ip a hosts ip versión 6 a hosts que la soliciten y vamos a ver cómo eso funciona aquí en nuestro punto estamos aquí por bnc 192 200 200 32 772 aquí para los que van a emular este laboratorio cuando apuntamos nuestro mouse nuestro ratón en el canto inferior de nuestra pantalla se nos va a aparecer la dirección del bnc para que podamos acceder entonces está ahí con 192 168 200 200 que es la ip de nuestro emulador con el puerto tcp 32 772 entonces vamos al bnc viewer 192 168 200 200 32 772 ustedes pueden ver ahí mi bnc ¿verdad? confírmame ahí José porfa si se ve que está abriendo perfecto genial gracias aquí abrimos el usuario el user por defecto está allá en el manual que van a encontrar también dentro de esta carpeta que les compartí es test 123 con la T mayúscula y ahí vamos a entrar en la máquina virtual Ubuntu se está cargando vamos a ver si se carga o si tenemos que recargarla listo vamos a revisar aquí las conexiones IP vamos en este menú wired connected o sea nos dice que la conexión por cable está establecida y vamos en wired settings en wired settings vamos a pulsar sobre el engrenaje y vamos a ver quien nos dice esto aquí aquí ya nos dice que tenemos una dirección que es la 2001 de B8 8900 que es esta dirección 900 esta dirección 900 es la dirección es nuestro prefijo barra 64 o sea hasta el punto 900 es nuestro prefijo en la indicación de red y desde el 900 hacia adelante es la indicación de host o sea nuestro dispositivo nuestra computadora recibió la IPv6 correctamente si fuera aquí una dirección IPv6 global recibió también la IPv4 y recibió una ruta por defecto listo si fuera una dirección IPv6 global pública tendríamos ahí conexión a la internet tranquilamente sin ninguna dificultad porque todo el flujo se ha establecido con tranquilidad con perfección o sea desde el concentrador donde asignamos el pool hasta el cliente que recibió el pool y hasta el router advertisement que usamos aquí en la interfaz de salida que aquí está ether1 pero podría ser una bridge podría ser una wlan1 cualquier interfaz desde la rb911 cualquier microtip funciona exactamente igual exactamente igual un tip que yo les dejo es hacer las pruebas en la versión que esté corriente antes de poner en marcha porque en algunas actualizaciones quizás microtip puede cambiar una cosita una configuración aquí otra allá y eso se puede estar en algún menú diferente distinto entonces para los que posiblemente van a asistir la grabación de este tutorial posteriormente para que esté pendiente de esto de la versión y si los comandos y las opciones están en el mismo lugar vamos ahora revisar el cliente wifi n que está con el final 223 final 223 listo la mismísima cosa el pppwe está establecido ok tenemos la conexión establecida está como running nipv6 dhcp client estamos recibiendo un pool vean que el otro estaba como 900 este ya está como 100 nosotros empezamos a entregar desde el 8000 por el concentrador o sea ya estamos con el 100 y con el 900 y vamos a ver ahora en nuestra interfaz que tal está la configuración y está exactamente igual la anterior podemos probar aquí también si desactivamos y deshabilitamos este dhcp versión 6 client automáticamente ya se nos va a quedar en rojo un error y el error también acá abajo y ya se nos borra inmediatamente la dirección para que no se nos produzca ningún error porque si hay alguna dirección aquí en este campo en este espacio con la opción advertise el microtec se la va a entregar a quien le solicite entonces ya se encarga de borrar todo automáticamente si establecemos otra vez el dhcp versión 6 client ya vemos que el microtec mismo se encarga de hacer eso porque hicimos esta esta prueba con deshabilitar habilitar deshabilitar el ppp client habilitar otra vez porque en algunas versiones anteriores de microtec cuando se colgaba el ppp oe la configuración de ipv6 se quedaba congelada ahí o sea no se actualizaba y se hacía necesario reiniciar el microtec para que pudiera refrescar las informaciones y asignar el nuevo rango de entrega a los clientes pero ahora ya funciona perfectamente sin ningún inconveniente y podemos revisar también acá este otro ubuntu que está con la 32769 como puerto 32769 ok vamos a loguear test 123 con la T mayúscula vamos a guardar que cargue listo en las configuraciones de red otra vez vamos en wild settings y vamos a ver en la engrenaje que tenemos también ipv6 configurado listo perfectamente funcional como en la máquina anterior con esta configuración que hicimos cualquier dispositivo cualquier device que tenga soporte a ipv6 dentro de la casa del cliente tendrá conexión ipv6 porque porque usamos el router advertisement esta opción y esta opción garantiza que por ndp por na se pueda entregar las informaciones de ip de puerta de enlace de dns también entonces todas estas informaciones se van a entregar y todos los dispositivos tendrán soporte tendrán conexión por ip versión 6 listo tenemos todavía algunos minutos y ahora podemos llamar las dudas las preguntas bien bueno te colaboro ahí ayudándote con las preguntas gracias con todo gusto preguntan por acá el amigo pagliero guillermo diferencias ventaja y desventaja en la asignación de slack o ra en contraste con dhcp con prefijo delegado perfecto muy buena tu pregunta mira que en el segmento entre el isp y el cliente tiene que siempre ser los dos slack y dhcp con prefijo delegado slack te va al túnel te va a entregar un barra 64 y dhcp con prefijo delegado te va a entregar un prefijo para que puedas utilizar en el dominio interno ahora si usas el dhcp versión 6 en el dominio interno de la casa del cliente quizás un smartphone que no tenga soporte a dhcp versión 6 client no te va a funcionar mientras tanto el slack es prácticamente garantía de funcionamiento en todos los devices incluso incluso dispositivos de iot ni tienen dhcp versión 6 client porque porque se agrega más cosas más código más funciones mientras tanto el slack le va a funcionar perfectamente entonces la mayoría de los dispositivos de iot ni tienen soporte entonces para soporte full total siempre slack en el dominio interno mientras tanto en el segmento entre el proveedor entre el isp y la cp del abonado tiene que entregar por dhcp porque vas a estar entregando rangos y no direcciones perfecto tengo otra pregunta por acá en relación al microtec el ipv 6 settings cuál sería la configuración correcta o recomendada desde tu perspectiva bueno yo déjame compartir otra vez la pantalla bueno desde mi desde mis configuraciones yo no toco en nada aquí yo dejo exactamente por defecto exactamente por defecto si nunca las he tocado y siempre me ha funcionado entonces si no si no hace falta tocar no la tocamos ahora si queremos por ejemplo permitir solamente que si tenemos dos mil clientes si queremos que solamente dos mil cps esté en la tabla de vecino no vamos a poner aquí dos mil pero es una configuración un poco más avanzada que no hace falta también que la configuremos pregunta un compañero acá Marcelo Sosa muchas gracias por la pregunta intentó conectar una máquina virtual con el actador wifi en modo bridge y no le levanta pregunta si sería necesario o obligatorio conectarla a través de una red cableada la máquina virtual que descargaste puede ser yo no sabría decirte porque yo la uso con la cableada yo la uso con la cableada yo tengo todos los accesos aquí directamente este land manage está anclado directamente con mi cableada ok entonces puede ser eso de cualquier manera también estaré disponible ahí para ayudar y cualquier cosa pueden hacer contacto directamente conmigo por correo creo que tiene en el material ahí mi correo y pueden hacer contacto conmigo que les ayudaré con gusto bien tenemos otra pregunta por acá de compañero Hermes Quintero en el ejercicio anterior bueno has utilizado lo que utilizó Alejandro GNS3 dice que ahora se usa EVNG cuál sería tu recomendación para la mejor opción con los simuladores GNS3 o esta nueva versión de EVNG cualquier uno de los dos te va a atender súper bien la que te parezca mejor la que te la que esté más confortable para trabajar es la mejor versión para usted tanto la EVNG cuanto el GNS3 y cuanto el otro que es el más nuevo de todos que es el PNET Lab este yo ya tengo laboratorios larguísimos armados en él yo tengo un un servidor de él acá que está con 128 de RAM y está lleno ya del laboratorio yo estoy haciendo prueba de capacidad los tres salen súper bien alguna versión algunas funciones perdón del del EVNG no tendrás como las del GNS3 que es por ejemplo anclar un cable con con el device prendido hay que apagar el device para anclar mientras tanto en el GNS3 puedes anclar el cable con el device prendido y en el PNET Lab también puedes hacer eso solamente y permite eso de anclar los cables en con los devices encendidos prendidos en la versión pro que es pagada la versión free no le permite eso entonces cualquier uno de los tres va a estar bien servido de simulador muy bien resumo acá dos preguntas en una para optimizar el tiempo cuando mostraste la configuración IP que obtuvo la PC no se observó la puerta de enlace predeterminada en IP versión CEL preguntan por qué razón y sumado a eso en tu criterio cuánta es el número máximo de sesiones concurrente de PPPoE que podría soportar un microtech bueno aquí tenemos en la terminal creo que va a mostrar IP6 show no este no funciona ifconfig tampoco IP show ahora si tenemos la IP IP route show y aquí tenemos en realidad no le asignó default default no no le asignó por eso no le mostró alguna cosa pasó en esta máquina virtual que no le asignó pero tiene todas las configuraciones valid net 6 no sé qué pasó voy a revisar esta parte del laboratorio y actualizo en el manual que está dentro de la carpeta gracias por la información yo de verdad no tenía no me apercibí de esto excelente bueno comentan por acá que en el caso de que no funcione con wifi el emulador o el virtualizador virtualbox si funciona con wifi bueno esas serían básicamente el resumen de las preguntas que tenemos por acá si alguien tiene alguna otra pregunta por ahí me faltó una contestar que la de sesiones concurrentes ppp o eso mira esto esto va a depender del hardware que vas a usar y de cuáles son las funciones adicionales que vas a tener en el hardware por ejemplo puedes tener ahí una ccr 1036 que soporte solamente 800 o 1000 clientes simultáneos desde que esté haciendo NAT firewall entre otras cosas y vas a tener el mismo ccr con 3 4 mil sesiones si no haces NAT si tienes el fast path activo si no haces firewall entre otras cosas o sea depende mucho de cómo está usando el microtip y tiene esta diferencia de capacidad por esta razón perfecto una última preguntita por acá preguntan si se puede hacer un load balance en IP versión 4 y IP versión 6 en simultáneo en microtip buena pregunta yo nunca he probado IP versión 4 si ya probé y funciona ahora IP versión 6 nunca he probado load balance yo creo que el principio de load balance es la marcación de paquetes podemos revisar aquí en IPv6 firewall tenemos el mangle entonces si se marcan los paquetes es posible que en IPv6 routers podamos crear desde la marcación déjame ver en este no tiene no no se puede asignar una ruta por defecto en IPv6 con una marcación de paquetes al menos en esta versión que estoy que es la C42 entonces creo que todavía no sea posible pero es una cosa que microtip debe implementar en las próximas versiones excelente Wesley tú tienes preguntan por acá también algún update de la de alguna información del update del soporte RFC 4818 en los microtip no sé no sé no tengo ningún update no tengo tengo que revisar incluso en el en la wiki a ver qué dicen allá porque en en el foro a ver qué dicen allá porque no tengo informaciones de update perfecto bueno esas serían las preguntas que tengo por acá para ti no sé si tienes alguna otra cosa por ahí algún otro detalle está tranquilo entonces muchísimas gracias a ustedes por asistir en este tutorial y cualquier cualquier duda solamente pueden hacer contacto por los correos que tenemos en el material que está en la carpeta compartida y estaremos pendientes un abrazo muchísimas gracias ok necesito que si alguien me valía por ahí que me están escuchando te escuchamos bien y vemos perfecto la pantalla bien bueno aquí tengo retorno así que me están escuchando vamos a comenzar de una vez yo he preparado una un material que tiene que ver con la tecnología de jipón como red de acceso y para despliegue de redes masivas ante todo y vamos a comenzar de una vez para que tengan mi información de contacto para cualquier pregunta cualquier consulta por ahí adicional al espacio de este de este evento mi correo electrónico y mi correo electrónico personal bien yo voy a hablar de cuatro aspectos en primer lugar voy a tomarme unos minutos para ver cuáles son los fundamentos de la tecnología jipón los aspectos de operación contextualizar un poco el marco de referencia sobre el cual vamos a estar hablando esta es una tecnología realmente que tiene mucho detalle técnico es muy tiene aborda todos y cada uno de los detalles como red de acceso con mucha profundidad pero bueno vamos a tratar de hacer un sobrevuelo que nos permita tener un contexto para poder entender la parte práctica que es el foco central de esta intervención luego voy a hablar del OLT de cómo son los aspectos claves de configuración del OLT que es la unidad de acceso principal en jipón enfocado al tema de IPv6 y un poquito de jipón luego voy a hablar de cómo se configura el CPE de cliente en jipón y después voy a hacer una pequeña demostración de cómo es una red jipón con IPv6 funcionando específicamente en lo que tiene que ver con un servicio de internet de alta velocidad bien comencemos entonces con la tecnología jipón esta es una tecnología que data realmente del principio de la década pasada o sea del principio de los 2000 es un estándar de la ITUT es una tecnología que pues viene a resolver muchas cuestiones técnicas y limitaciones de las tecnologías que le antecede como tecnología de acceso de par de cobre tecnología de acceso basada en coaxial comercialmente empezó a estar disponible a mitad de esa década 2005 2006 empezaron los primeros despliegues de jipón pues en el mundo y hoy en día hay tres grandes estándares de jipón que son jipón tradicional que hoy le llamamos tradicional con capacidades de ancho de banda de 2.5 gigas en un por puerto donde podemos conectar hasta 64 o 128 abonados eso pues hasta hace unos 8 años era las capacidades máximas de jipón ya para el 2012 hay un una nueva un nuevo estándar de jipón que es el 10 jipón tanto en configuración simétrica como asimétrica estos son velocidades de 10 gigas por puerto estamos hablando de que un OLT puede tener hasta 256 puertos imagínense usted la gran capacidad de tasa de bit que tiene jipón y ya desde el 2016 se dispone de un nuevo estándar conocido como 40 jipón en el cual en realidad se pueden tener hasta capacidades de 60 gigabits por puerto a través de la multiplicación de varias lambdas de 10 gigabits entonces es una tecnología que realmente ha evolucionado muy rápidamente en dos décadas y realmente hoy en día no hay ninguna tecnología de acceso que tenga las prestaciones de jipón en cuanto a las velocidades que se pueden obtener y que le podemos ofrecer a los clientes finales desde el punto de vista de su estructura jipón es una red de acceso que consta de tres partes fundamentales la primera de ellas es los elementos activos los elementos que tienen las funcionalidades de switch y de routing y de conexión lógica ellos son el OLT y las ONT o las ONU que van en las casas de los abonados este es un sistema punto a multipunto o sea un OLT puede manejar con una misma fibra múltiples CPE a través de un esquema de multiplexación óptica luego tenemos el componente pasivo de la red que es la red de planta externa conocida como la red ODN que es la que se encarga de llevar la fibra desde el OLT hasta los ONT del usuario final esa red de planta externa pues es muy compleja porque tiene que recorrer digamos la calle el urbanismo hasta llegar al cliente final y en tercer lugar tenemos la red de capa superior toda la red del operador la red de transporte la red de provisionamiento que es la que se va a encargar de darle realmente los servicios de internet realmente la red JIPON como red de acceso está pensada para que sea una red de principio transparente pero ya hace algunos años se les han incluido a JIPON funciones importantes de enrutamiento y en algunos casos de control de ancho de banda de los servicios que sobre ella se presta en el tema de control de ancho de banda del OLT y en el tema de enrutamiento los ONT hoy en día para descantarnos en lo que tenemos ya recientemente los ONT tienen un papel de enrutamiento anteriormente eran switch pero ya hoy son enrutadores una especie de gateway para los abonados y el OLT pese a que tiene funciones de enrutamiento bien sofisticadas normalmente se utiliza como un switch la idea es que sea completamente transparente no dejando de tener funciones importantes de switching a nivel de VLAN y a nivel de control de ancho de banda ahí hay toda una nomenclatura de cuáles son los puertos o los puertos por ejemplo de las ONT que van hacia hacia la parte óptica de acción NNI los puertos de usuarios UNI la ONT puede brindar servicios Ethernet GIGABI Ethernet inalámbrico Wi-Fi en todas sus modalidades servicios de telefonía y por eso es que JIPON es una tecnología pues muy prestada al tema de prestación de servicios triple play bien desde el punto de vista técnico la fibra óptica que utiliza JIPON es una fibra de un solo hilo esto se hizo pues para optimizar y disminuir las inversiones en fibra en la planta externa y debido a eso JIPON tiene que utilizar un esquema conocido como WDM o multiplicación por longitud de onda para en un mismo hilo de fibra poder transmitir el tráfico descendente y el tráfico ascendente básicamente en el esquema de JIPON básico se utilizan dos landas o dos frecuencias o dos longitudes de onda una para bajada y una para subida entonces en cada uno de los puertos OLT y ONT hay un módulo de multiplexación eso es una característica bien importante en el tema de JIPON y el otro tema tiene que ver con cómo es el control del acceso al medio o las transmisiones porque en el sentido descendente pues transmite el puerto del OLT y reciben 64 o 128 a lo sumo unidades ONT y eso se hace con una técnica conocida como broadcast con identificación de tráfico es decir el OLT transmite la parte óptica hace un broadcast y cada ONT de multiplexa el tráfico en base al identificador de las tramas JIPON es una tecnología de encapsulado realmente encapsula tráfico TDM y tráfico Ethernet sobre unas estructuras que se llaman las estructuras GTC que son estructuras de convergencia JIPON también está pensado para encapsular ATM local ya es obsoleto encapsular E1 T1 e incluso poder encapsular tráfico MPLS y directamente IP de manera que en el sentido descendente no hay mucho no hay mucho que decir sino que es brosca más ID todo el tráfico es controlado por el OLT en el sentido ascendente ahí sí como transmiten a los sumos 64 o 128 y recibe 1 tiene que haber una técnica para hacer la organización de ese tráfico el tráfico ascendente se trabaja con una tecnología que no es de JIPON pero la utiliza JIPON conocida como acceso múltiple por división de tiempo o sea conocida como TDMA y básicamente el OLT asigna espacios de tiempo para que cada uno de los ONT pueda transmitir ese TDMA de alguna manera está relacionado con ancho de banda porque yo asigno ancho de banda en función de los time slot que asigno esto es un elemento muy técnico pero bueno no me quiero detener mucho en estos detalles simplemente tener el concepto ahí a la vista JIPON es una tecnología que realmente resuelve muchos problemas no solamente puede ser utilizada para darle internet para fines residenciales sino que puede ser utilizada para resolver una serie de requerimientos de interconexión a nivel de diferentes escenarios por eso ustedes van a conseguir el concepto de FTTX que engloba diferentes posibilidades por ejemplo la más conocida de ellas FTTH que permite esta sigla significa un Fiber2D cualquier cosa en el caso de FTTH es Fiber2D Home que supone la posibilidad de llevar fibra hasta la casa del abonado pero ese no es el único escenario también podemos llevar fibra al borde o a un edificio y terminar digamos la última milla con par de cobre o incluso con Ethernet incluso con Wi-Fi incluso con Ethernet sobre coaxial etc también podemos utilizar JIPON para tráfico de telefonía móvil podemos traernos el tráfico de una radiobase en caso de FTTHM transportar E1 lo cual ya hoy en día pues cada vez se utiliza menos pero JIPON tiene esa posibilidad y una variante también interesante es la posibilidad de cambiar con fibra puntos de acceso en escenarios públicos en centros comerciales en hotel en estadio etc de manera que JIPON es una tecnología que realmente complementa a las otras tecnologías o que las otras tecnologías complementan lo que JIPON en algún momento no pudiera llegar por cuestiones de tiempo costo etc eso es lo que se conoce como escenario de configuración FTTHM bien aquí bueno una vista desde otra perspectiva de los diferentes escenarios FTTV FTTO FTTH etc JIPON tiene todas esas posibilidades es una tecnología realmente muy muy completa entrando un poquito en la parte técnica hay como estas transmisiones sonópticas hay todo un esquema para multiplexar los servicios tanto en sentido ascendente como descendente una característica interesante de JIPON es que funciona de una manera en cuanto a lo técnico en el sentido downstream y de otra manera en el sentido upstream o sea del CPE al OLT y en el sentido downstream del OLT al CPE por ejemplo en el sentido downstream se permiten hilos de servicios múltiqas porque JIPON tiene una fuerte capacidad a nivel de despliegue de televisión sobre IP en capacidad de múltiqas y no así en el sentido ascendente de manera explícita entonces lo que hace JIPON es que desde el puerto se crean una serie de hilos de servicios a esos hilos se les llaman los GEMPOR puertos de encapsulación genérica y permiten que un OLT en un puerto PON pueda tener decenas cientos y miles de hilos de servicios multiplexados ópticamente a través de un esquema en downstream y un esquema en upstream en el sentido upstream hay una particularidad y es que como el sistema es TDMA como el sistema es TDMA hay que definir los anchos de bandas en función de los timers entonces hay todo un despliegue de asignación de ancho de banda bajo esquemas de calidad de servicio este sistema es conocido como asignación de ancho de banda dinámico DBA y el OLT va provisionando la conexión de los equipos asignándole diferentes esquemas de ancho de banda de manera que una de las cosas cuando uno hace cuando configura un ONT es definir cuáles van a ser los anchos de banda en el sentido ascendente que cada ONT que cada hilo de servicio va a tener un poquito para que quede claro la parte de cómo es el sentido downstream básicamente el OLT transmite unas tramas vamos a llamarle a esas tramas paquetes yipón esas tramas se llaman tramas GTC o tramas GEM y cada trama va identificada y cada ONT toma solamente la trama que le corresponde así es como funciona el sentido ascendente descendente bien algunas otras cosas que diferencian a GEM de tecnologías antecesoras como XSL y DOXY sobrecoaxial que son las más importantes que le anteceden bueno en primer lugar el tema de las capacidades yo como ya vieron GEM tiene altas capacidades de tráfico al menos 2.5 gigabit por tráfico estamos hablando de 2.500 megabits después tenemos 10 gigabit por puerto y ahora tenemos hasta 40 o 60 gigabit por puerto en contraste de ello las tecnologías de cobre y coaxial en el caso de coaxial con DOXY a lo sumo son 10 gigabit con DOXY 3.1 ya con DOXY 4.0 que está por salir el estándar no sé si ya salió la posibilidad de llegar a 40 gigabit pero eso es para a lo sumo 1000 abonados es decir la relación por abonados todavía sigue siendo muy pobre en contraste con GIPON otra característica importante que tiene GIPON es la capacidad de distancia en GIPON podemos tener abonados hasta 20 kilómetros incluso un poco más dependiendo de la configuración que se utilice en cada puerto y en en XSL y en DOXY solamente podemos llegar a algunas decenas y cientos de metros no más de 5 o 3 2 kilómetros en el caso de DOXY no más de 1 o 2 o 3 kilómetros de manera que en esos dos aspectos GIPON es muy superior y el otro elemento para terminar esta comparativa es que GIPON tiene unas características importantes de calidad de servicio desde el abonado ya desde que el tráfico entra a CPE ya podemos desplegar elementos de calidad de servicio y esto va muy bien con el tema de triple play poder brindar servicios de diferente naturaleza a los abonados bueno muy bien teniendo este panorama de cuáles son los aspectos clave de la tecnología vamos a entrar en cómo cómo es el proceso de configuración de la OLT que es la unidad de acceso central de GIPON en cuanto sobre todo para configurar un servicio de internet en este espacio yo voy a tocar solamente los servicios de internet habría que hacer algunas consideraciones adicionales para los servicios de voz y los servicios de IPTV o los servicios de VPN miren en cuanto a la configuración del OLT lo primero que hay que decir es que el OLT en GIPON controla todo todo controla todos y cada uno de los abonados controla los accesos los anchos de banda en qué vilán están colocados la segmentación toda la arquitectura de protocolos de capa 2 y de capa 3 es un equipo realmente muy sofisticado hay que decir por ejemplo que un OLT tiene capacidades desde muy pequeña se puede manejar 100, 200, 1000 2000, 3000 abonados y hay OLT que realmente y en un espacio de unas pocas unidades de rap puede manejar hasta 64,000 abonados voy a repetirlo hasta 64,000 abonados y cada vez que pasa el tiempo pues mucho más porque los niveles de multiplicación son muy grandes entonces en un equipo realmente que te ocupa una tercera parte de un RAC tú puedes tener prácticamente 50,000 60,000 abonados que es una cantidad importante cosa que no podía hacer en tecnologías anteriores tenía que tener más equipo bien entonces en lo que tiene que ver con la RAC y PON en su totalidad el compañero que me antecedió Wesley habló del provisionamiento de digamos el router de acceso desde el punto de vista de PPPOE hay que decir hay que decir que esa no es la la única forma de provisionar las direcciones IP de los de los CPE también se puede hacer con DHCP y también al mismo tiempo con prefijos delegados pero la red de capa superior tiene una serie de cosas adicionales que hay que tener por ejemplo si quiero ir completo a una transición de IP versión 6 como como se me había olvidado activar el video ahora estoy aquí otra vez como los servidores DNS los servidores NTP los servidores de por ejemplo para hacer respaldo para hacer autenticación de usuarios como AAA Radius TACAX para autenticar y registrar los comandos los servidores de gestión de red todos ellos son susceptibles de llevarlos y hacerles transición IP versión 6 también hay que contemplar el enrutamiento dinámico o estático preferiblemente dinámico hacia la red de capa superior incluso los OLT tienen capacidades de enrutamiento dinámico por ejemplo pueden soportar IBGP con Rob Reflector pueden soportar OSPF versión 3 pueden soportar también MPLS algunos mecanismos sofisticados el OLT también puede ser un intérprete importante ese tema no lo vamos a tocar acá pero es bueno saberlo es decir el IP versión 6 llega hasta el OLT y hasta el ONT también en todos los aspectos yo voy a tratar solamente el tema de la delegación de prefijo que ya lo trató un poquito el amigo Wesley pero voy a dar un par de consideraciones adicionales el tema del ND del RA acuérdense que en este caso el RA es importante de parte del enrutador de acceso porque permite que puedan ser provisionadas las direcciones IP de la interfaz WAN del CPE ya lo vamos a ver ahorita con claridad en cuanto a los elementos activos hay que recordar siempre que si quiero configurar una red con IP versión 6 tengo que tener en mente que tengo que tratar el OLT y tengo que tratar el CPE son dos configuraciones que van digamos tienen que estar de la mano pero se hace cada una de forma independiente pero tienen que coincidir y hacer match en cuanto a las vilas los anchos de banda los canales lógicos etc la red pasiva de GIPOM realmente no se configura es una red completamente acéfala y simplemente sirve para hacer el transporte óptico bien algunas consideraciones iniciales miren el enrutador de capa superior bueno puede ser microtip puede ser Cisco puede ser Huawei puede ser ZTE cualquiera de ellos lo importante es que tengan presente que siempre van a tener que provisionar el CPE tanto en la interfaz LAN como en la interfaz WAN recuerden que ahora en IP versión 6 no existe direcciones IP privadas o sea que tenemos que enviarle direcciones guas al lado LAN del CPE y eso es un elemento nuevo en algún principio generó unos temas que ahorita voy a comentarlo ya muchas de esas cosas ya están resueltas en este caso yo voy a trabajar con un microtip pero quiero que se lleven es la idea de los temas que tienen que resolver y las decisiones que tienen que tomar uno de los temas por ejemplo que es muy ampliamente discutido tiene que ver con de qué tamaño es el prefijo que le delego a los CPE la respuesta a esa pregunta es desde mi perspectiva en ningún caso barra 64 en ningún caso menor que barra 60 cualquier delegación entre barra 48 y barra 60 va a estar bien pero yo me inclino por una delegación barra 48 mucha gente pues alega que esos son muchos prefijos pero ahí hay unos temas involucrados que tienen que ver con optimizar las tablas de ruta optimizar el enrutamiento no tener que después hacer reasignaciones a los usuarios estar un poquito alineado con las políticas de la LACNI que a los usuarios finales se le asigna barra 48 y yo este ejercicio lo voy a hacer delegando barra 48 si a usted le asignan un barra 32 como ISP usted va a tener 65 mil y tantos barra 48 y si se le acaba si usted tiene más clientes que eso pues usted puede perfectamente pedir otro barra 32 a LACNI y seguir teniendo barra 48 no es correcto decir que asigne barra 48 se me van a acabar las IP realmente no se le van a acabar y si se le llevará a acabar la asignación que tiene pues puede pedir otro bloque y LACNI sin ningún problema creo yo no va a tener problema en asignar por ejemplo yo estoy trabajando con un prefijo barra 36 para asignar 48 esto me da una capacidad de 4 mil prefijo posible puede ser para un pop a esa capacidad de ser legal otras opciones como le comenté 48 para 60 44 para 56 36 para 48 pero muy importante no menos de barra 60 y en ningún caso barra 64 para el cliente déle al cliente la mayor cantidad de IP version 6 para que él tenga mucha flexibilidad acuérdense que él no solamente ahorita ahorita puede ser que solo tengo una LAN pero a largo plazo va a tener una red que puede ser muy grande y puede tener muchas cosas ahí bien sigamos en la parte de micro tip esta parte bueno ya la tocó Wesley pero voy a resaltar solo unos aspectos clave el micro tip normalmente ya trae el IP version 6 activado si no lo trae porque de repente tiene un release muy viejo hay que pues se puede instalar fácilmente se baja el paquete hay que activarlo en el tema de los settings yo particularmente recomiendo que en el settings se coloque que el micro tip no acepte RA más allá de que si es un router no los va a aceptar pero me gusta protegerlo porque realmente toda la configuración de IP version 6 en el micro tip va a ser estática desde mi punto de vista porque es un router es el router de acceso entonces me parece una buena práctica deshabilitar que él pueda recibir RA por cuestiones de seguridad no vaya a ser que por una interfaz le anuncien un RA y él tenga la posibilidad de aceptarlo y me coloque por ahí una puerta de enlace una cosa importante en Gipong ya entrando en el tema de las consideraciones prácticas es que todo se maneja con VLAN de manera que en el micro tip vamos a tener que crear una VLAN y asignarle todo el tema de las IP version 6 en esa VLAN hay que decir que el direccionamiento IP version 6 de cualquier interfaz en micro tip viene activado por defecto el RA podemos habilitarlo deshabilitarlo en cuanto al envío en cuanto a la recepción ya vimos que lo deshabilité entonces en la red que frente a la red Gipong hay que activar el RA luego para el tema de yo voy a entrar aquí directamente en la configuración de micro tip lo voy a hacer en caliente con directo sobre un enrutador micro tip ahí están viendo mi pantalla bueno en primer lugar miren las VLAN creamos las VLAN acá en este caso una interfaz que veas en la red Gipong creo una VLAN en este caso la VLAN 410 esa va a ser la VLAN de internet en ese caso del servicio de internet que viene de Gipong sobre esa sobre esa VLAN creo la dirección IP fíjense que aquí tengo una dirección IP GUA en este caso estoy trabajando ahorita con un ambiente de producción que nos facilitó un ISP de México de la gente de Veracruz la gente de Satlink ellos ya tienen IP version 6 desplegados y como aprovecho para agradecerle la posibilidad de que me hayan dado acceso a uno de los MicroTip y a uno de los OLT para hacer este demo digamos en caliente este no es un demo virtualizado fíjense que entonces acá en la VLAN 410 tengo la GUA colocada siempre un barra 64 eso es otra cosa que yo siempre recomiendo ir siempre con barra 64 y fíjense que aquí le digo el Advertise para que active el RA o sea que en la VLAN 410 el MicroTip va a estar haciendo anuncio para Slack y pronunciarse él como puerta de enlace también en la parte de ND tengo que en esa VLAN bueno puedo setear y hacer un tuning de los parámetros de tiempo del RA lo puedo hacer acá normalmente con los valores por defecto trabaja bien a mí particularmente me gusta bajar un poquito esos tiempos y muy importante advertir el MACADRE para que la gente optimizar el proceso de que los clientes sepan la MACADRE y ya no lo tengan que resolver advertir las otras configuraciones como dominio etcétera yo en este caso no estoy advirtiendo el DNS porque lo estoy advirtiendo por el DHCP versión 6PD ya les voy a mostrar cómo entonces en este caso no lo anuncio por el RA pero el RA de Microtip anuncia perfectamente los DNS bien una vez que activo este RA digamos en esa interfaz él ya viene activado por defecto pero a mí me gusta hacerlo diferenciado en una interfaz para poder ajustarle los parámetros por cada interfaz va a aparecer aquí el prefijo anunciar automáticamente cuando yo configuro la IP de manera que ya el Microtip está anunciando vía RA el prefijo que le configure adicionalmente el tema de los DNS el tema de los DNS un aspecto interesante de Microtip a mí siempre me ha llamado la atención porque los DNS que él anuncia en IP versión 6 por el RA los toma del menú IP que es de versión 4 DNS aquí están los DNS que les hablo Wesley yo estoy colocando aquí uno que ya tiene la gente de SatLink y estoy colocando acá dos DNS de Google realmente aquí pudiera colocar dos del dominio propio yo también recomiendo por ejemplo que los DNS sea uno de los puntos en los cuales se avance en IP versión 6 inclusive la posibilidad de DNS encriptado etcétera pero en todo caso va en este menú IP DNS aunque es un menú de IP version 4 el RA toma los DNS de allí ahora yo los DNS lo estoy anunciando dentro del RA dentro del DHCP delegador aquí básicamente lo que hicimos fue crear un pool este es el pool que estoy ahorita anunciando con la delegación fíjense que la delegación es 36 a 48 o sea un pool de 36 a 48 son 4.000 prefijos que puedo anunciar cada uno de esos prefijos barra 48 pero además en el DHCP aquí en la parte de opciones coloco los DNS y fíjense que interesante que los DNS hay que ponerlos como opciones y hay que ponerlo en hexadecimal acá en el menú IP version 6 DHCP server aunque no diga DHCP PD el microTIC es un delegado realmente es un DHCP server con delegación aunque no lo diga aquí coloco los DNS puedo colocar los que quiera y después lo que hago es que en el servidor le digo aquí tengo el servidor activo en la VLAN 410 y aquí le digo cuáles son las opciones que quiero incluir cada vez que él transmita los prefijos delegados entonces cuando el CPE pida DHCP el microTIC le va a dar prefijos delegados le va a dar un barra 48 y también le va a mandar los DNS le va a enviar los DNS entonces yo en este caso lo estoy haciendo con DHCP y lo estoy haciendo con el DNS vía DHCP PD bien esto con lo que tiene que ver con la parte de microTIC ese provisionamiento hay que hacerlo sea o no microTIC o sea cualquier otro router bien desde ese mismo microTIC desde ese mismo microTIC yo voy ahora a a ver la parte de cómo es la configuración del OLT muy rápidamente miren hay que partir de lo siguiente el OLT tiene funciones de enrutamiento pero normalmente se configura para el servicio de internet en modo capa 2 o sea que el OLT para el servicio es un switch un gran switch con la capacidad que tiene capacidad importante de VLAN switching y tiene capacidades muy fuertes de alto performance de control de ancho de banda de hecho cuando se crean los servicios se crean con control de ancho de banda adicionalmente a eso el OLT ya los OLT recientes yo estoy utilizando un OLT de Huawei del modelo 5800X2 así que los comandos que van a ver son de ese OLT pero más o menos la secuencia de configuración es respetada por casi todos los OLT ZTE KALIC cualquiera otro los comandos pueden diferir pero la filosofía es la misma ¿qué cosas considero yo de inicio en cuanto al OLT en relación al IP versión 6? bueno que la gestión se haga por IP versión 6 podemos configurarle una dirección IP para hacerle gestión el SNMP puedo enviar los logs a un servidor de log remoto con IP versión 6 puedo autenticar con un TACACS con un RADIUS los usuarios del OLT en IP versión 6 es decir todo lo que sea procesos en IP yo particularmente recomiendo que sea la transición de una a IP versión 6 para ir ya metiéndome en las aguas profundas de IP versión 6 y irlo desplegando entonces a pesar de que él no va a ser un enrutador sí puede tener algunos procesos un aspecto interesante de este OLT y de muchos es que el IP versión 6 ya viene habilitado sin embargo esto para los nuevos release los release anteriores tenías que habilitarlo explícitamente sin embargo cuando vas a crear interfaces porque aquí todo está basado en VLAN esas interfaces tienes que habilitarle el IP versión 6 entonces por ejemplo cuando si tú quieres crear un loopback tú tienes que entrar al loopback a habilitar el IP versión 6 incluso tienes que activarle el link local address o sea con este comando claro en el caso del loopback no hace necesario pero quería mostrar aquí cuál era el comando y después asignas las IP así sería por ejemplo los OLT tienen adicionalmente una interfaz dedicada a la gestión ahí también puedo configurar una dirección IP y ahí sí tendría que activarle el LA acuérdense que el LA el link local address es fundamental para el tema de los procesos de ND también puedo añadir el enrutamiento estático o sea cuál es la puerta de enlace por defecto del OLT no para los ejercicios sino para los servicios sino para la gestión y de ahí en adelante viene todo el proceso una de las características que tiene el OLT es que él tiene la capacidad de distinguir cuando el tráfico es IP versión 6 y cuando no y crear hilos de servicio en función de eso una vez que que inicio la configuración lo primero que usted va a hacer es crear las vilas de los servicios todos los tráficos aterrizan en unas vilas dentro del OLT ahorita en un gráfico lo van a ver más claramente esas vilas tienen que ser asociadas a puertos con el concepto de por vilas aquí básicamente este es el comando que permite asociar un grupo de vilas para los puertos en este caso el puerto 040 las vilas en Gipon tienen un comportamiento segmentado es decir los usuarios están segmentados pero yo puedo están aislados yo puedo romper ese aislamiento con unos perfiles especiales para habilitar el switching entre usuarios por ejemplo esta es la configuración típica de una vilan en un OLT la vilan en un OLT normalmente o sea por defecto es capa 2 para yo poder ponerle un IP tengo que elevar la capa 3 y tengo que entonces crear una vilan IF habilito el IPv6 creo la ley local adres le habilito la IPv6 una o varias y otro aspecto importante esto es un punto que les pido recuerden mucho que el RA de las interfaces del OLT que tengan IPv6 está habilitado por defecto entonces ¿qué pasa? como ya tengo un RA en el MikroTik lo ideal es deshabilitar el RA en las interfaces IPv6 del OLT y eso se hace con este comando porque si no voy a tener dos RA y puede haber un conflicto allí más allá de que es el mismo prefijo bien los puertos los puertos hacia arriba son puertos de un switch puedo activar algunos parámetros especiales como la vilan nativa el soporte de Jumbo Frame etcétera recuerden ustedes que las preguntas las vamos a dejar para el final otro aspecto importante del OLT son el tema de los anchos de bandas los anchos de bandas son definidos con unas estructuras que se llaman perfiles de tráfico básicamente creo los anchos de bandas que necesito para después asignarlos a los servicios fíjense que en estas configuraciones salvo en el tema de las VLAN todavía no he hablado explícitamente de IPv6 porque básicamente el OLT es un switch después creo toda la estructura de transporte de los hilos de servicios en Jipón esas estructuras básicamente son tres grandes cosas que son los perfiles de VA que permiten modular los anchos de bandas ascendentes y permiten asignar cierto grado de calidad de servicio allí después viene el perfil de servicio que permite de alguna manera definir cómo se va a comportar la ONT en términos de los puertos los perfiles de línea esto si es aguas profundas de Jipón pero lo dejo aquí simplemente para para comentar que toda la línea de Jipón se modula o sea se define exactamente cuáles son los hilos de servicios que voy a tener esas estructuras terminan siendo representadas por lo que se conoce los GenPort que son los diferentes ahí tengo una lámina va a quedar muy claro el tema de los de los GenPort una vez que ya yo tengo toda mi estructura de perfiles yo me voy al puerto donde tengo la ONT activo el láser y la ONT tiene la capacidad de poder descubrir cuáles son las ONT que están en línea para poderlas incorporar vía registración a la base de datos de la ONT esta es la parte de SNMP fíjense que en SNMP el tema de los TRAP yo lo puedo enviar por IPv6 eso me parece bien interesante y recomiendo que se haga o sea que toda la gestión sea SNMP sea en IPv6 más que en IPv4 el envío de los logs a un servidor remoto en IPv6 y viene la parte ya de añadir las ONT al OLT ahí hay que ser muy explícito hay que decirle el puerto donde está la ONT el serial el ONT ID que le voy a asignar cuáles son los perfiles que le voy a asignar estoy acelerando un poquito para llegar ya a la parte de a la parte práctica y mostrarle el demo un aspecto interesante es que ya que uno tiene todo listo uno crea los servicios el servicio es la consolidación para darle continuidad en la OLT a los diferentes flujos de tráfico IPv6 también IPv4 que tengo en la ONT que vienen desde la ONT básicamente ahí le digo el ancho de banda que tengo ahorita he creado un ancho de banda de 500 MB porque aquí estamos hablando de velocidades muy altas la VLAN con la que viene el servicio en qué hilo de servicio viene en qué puertos está y consolido todo y creo la continuidad del servicio un aspecto interesante de los servicios es que yo puedo crear incluso no se hizo acá pero puedo crear incluso esto se lo dejo como un tip y los de servicios para tráfico solo IPv6 solo IPv4 e incluso puedo segmentar el tráfico PPPo si le quieren dar algún tratamiento diferente a esos tres tipos de tráfico y si es un tratamiento unificado no sería necesario pero es algo interesante que tienen las OLT bien vamos a ver unas tres gráficas que van a permitir ilustrar cómo es el proceso de despliegue del servicio en la ONT para entrar ya en mostrarles cómo se hace muy rápidamente miren realmente en el ONT yo puedo prestar los servicios basados en puertos es decir básicamente lo que yo tengo que hacer es permitir que el flujo que viene del cliente en un puerto de la ONT pase al hilo de servicio JIPON eso se hace a través de unos mapping perdón que están creados dentro de la estructura de línea JIPON básicamente lo que yo hago es conectar en este caso el ONT se está comportando como un switch también puedo mantener el mismo comportamiento de switch en la ONT pero a través del taggeo del tráfico si taggeo el tráfico y lo manejo a nivel de una VLAN y el tráfico ya me viene con una VLAN desde la ONT y ya para decantar la manera como hoy en día se está actualizando eso a pesar de que se puede utilizar en capa 2 es que el ONT se trabaja en capa 3 básicamente lo que uno hace es colocar un router allí dentro de la ONT que recibe el tráfico del abonado y me enruta el tráfico hacia el internet utilizando la línea JIPON que es lo interesante acá que yo tengo que provisionar IP versión 6 acá IP versión 6 acá por ahí vienen los prefijos delegados y tengo que darle IP versión 6 al cliente entonces este router juega un papel importante buscando los prefijos con el DHCP PD provisionando la WAN provisionando la LAN y haciendo el RA con el DHCP hacia los clientes para que los clientes puedan obtener las guas correspondientes ese proceso se lo voy a mostrar en no más de 2 minutos también hay que decir que el OLT es un equipo de CP que está preparado para brindar servicios de diferente naturaleza yo puedo en un puerto estar brindando internet en 1 o 2 en rutado en otro puerto puedo estar brindando IPTV en otro puerto puedo estar brindando telefonía puedo incluso prestar telefonía analógica o sea que el ONT es un equipo muy sofisticado que permite definir diferentes flujos de servicios para los diferentes requerimientos que tenga el cliente si es triple play voz telefonía y datos incluso 4 play si el cliente quiere interconexión o VPN entonces viendo la interconexión a nivel global uno pues básicamente lo que tiene que garantizar es que todo el tráfico de cliente se enrute dentro de la ONT pase por los hilos de servicio y terminan aterrizando en una vila en la OLT para que vayan al exterior este es más o menos la vista digamos desde arriba de cómo sería la continuidad del servicio en todo el espacio bien entonces vamos a mostrarle una 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 conexión en vivo disculpame por favor cinco minutos me voy a conectar ahorita voy a comenzar por la ONT que es el equipo que va en el cliente y voy a mostrarle cómo sería la configuración para IP versión 0 en este caso lo voy a hacer dual stack un segundo estoy poniendo el pajo aquí hay que decir que en el tema de la ONT al igual que muchos CP hoy en día a pesar de que los mecanismos de transición han avanzado mucho ya con el tema de 464XLAT que es una evolución de NAS64 etcétera en mi criterio a los CPE todavía les falta un poquito por ejemplo estos CPE no tienen soporte 464XLAT todavía por lo menos esta versión que estamos utilizando que es un ONT prestado pero igual he consultado las versiones más recientes todavía están un poquito lejos yo creo que van a tardar unos meses más en tener soporte 464XLAT en el CPE más allá de que lo podemos tener en el cliente final entonces fíjense este es el el ONT básicamente la configuración en version 6 es muy sencilla solamente hay que tener en cuenta unos tres o cuatro aspectos se los comento mire lo primero que usted tiene que hacer en el en el ONT es crear esa interfaz 1 de la que les hablé acá se acuerdan que les dije que el el ONT tiene que tener aquí estoy creando ahorita este concepto que está aquí esa interfaz no viene creada tengo que crearla y los parámetros de esa interfaz tienen que ver con conectividad en primer lugar si voy a trabajar el tráfico encapsulado sobre IP o encapsulado en PPPoE ustedes saben que en una línea de servicio puedo provisionar la WAN de un CPE con PPPoE como lo explicó Wesley yo no voy a tratar ese tema yo lo voy a hacer desde la perspectiva de HCP para que vean el otro lado es el mismo concepto pero con otro protocolo en este caso sería IPOE esta interfaz ya está configurada quiero que vean los parámetros este CPE tiene la particularidad de yo decirle si lo quiero solo en IPv4 solo en IPv6 o en DOOSTACK en este caso lo puso en DOOSTACK por el tema que les comenté que no tiene todavía soporte de mecanismo de transición sofisticado entonces me obliga a seguir dándole IPv4 al cliente más allá de que el cliente pueda solo activar la IPv6 y tiene 464 equislada etcétera tengo que decirle que el modo es enrutado aquí es donde le digo que trabaja en capa 2 en capa 3 habilito la VLAN esta es la VLAN con la que nacen los servicios en la CPE esa es la VLAN de la WAN esto tiene que hacer matching con la OLT le digo cuáles son los puertos que quiero enrutar o sea los puertos que están detrás de ese router si quiero activar dar servicio de internet en todos los puertos en las redes inalámbricos en uno de ellos la parte de IPv4 no la voy a tocar y aquí muy interesante la parte de IPv6 entonces fíjense que siempre hay dos cosas primero cómo obtengo los prefijos del lado LAN y cómo configuro la IP del lado WAN los prefijos los puedo incluso colocar estáticamente obtenerlos por el por el DHCP con delegación para eso ya configure el microTIC y cómo voy a obtener la IP en este caso automático automático es DHCP con RA y DHCP es solamente los prefijos pero ustedes saben que DHCP en IPv6 no me da gateway entonces aquí recomiendo de una es utilizar el método de RA o sea que aquí no va a provisionar desde el microTIC con lo que expliqué hace rato hay una variante que yo pudiera incluso tomar uno de los prefijos delegados para configurarlo en la WAN eso se usa muy poco pero es posible y básicamente eso es lo que yo hago en la interfaz WAN fíjense ustedes que cuando yo hago eso ya la WAN transacciona y ya obtiene fíjense ustedes en dos segundos que la WAN aquí está las demás WAN son para otros servicios no lo quiero tocar ahorita pero fíjense que la WAN obtiene una dirección IP por RA que es esta que está acá que si ustedes se dan cuenta coincide tiene el prefijo de la dirección que les comenté que es esta en la WLAN 410 que es la B700 y aquí está o sea que esta IP que está acá la obtuvo por RA o sea por Slack esta es la línea o caladre ahí si nace automático y aquí está la delegación fíjense que el delegador le dio un barra 48 entonces ahora yo digo bueno ¿qué hago yo con ese barra 48? entonces yo tengo que ir acá a IP versión 6 y decirle decirle al equipo primero cuál va a ser su enrutamiento hacia internet es decir por dónde enruta el CPE el tráfico de ese internet entonces le estoy diciendo mira vas a utilizar esa interfaz eso se lo digo acá en IP versión 6 ruta predeterminada ¿por qué tengo que hacer eso? porque pudieran haber varias interfaces hacia la red pública y al final tengo que decirle cómo va a provisionar él la red LAN básicamente le digo que tome esos prefijos de los prefijos delegados que obtuvo en la interfaz WAN y puedo incluso setear una máscara para decirle cuál de esos prefijos es el que voy a utilizar cuídense que un barra 48 son miles de prefijos pero yo le puedo decir exactamente cuál es el que quiero que utilice también le digo de dónde toman los DNS y cómo va a pronunciar esos prefijos hacia la red LAN bien el resultado el resultado es que yo en la déjeme pasar esto un momentito hasta acá arriba que yo en la en la interfaz ahora voy a la PC ok que en la PC incluso estoy conectado vía Wi-Fi ya en la PC yo tengo perdón los prefijos fíjense que es el mismo prefijo que me entregó el prefijo era hasta aquí y bueno la PC toma el prefijo que anunció la CPE con RA y con DHCP se configura con EUI64 y el prefijo una dirección IP que es esta que está acá se configura el gateway fíjense que aquí si sale el gateway un aspecto interesante es que el gateway sigue estando en Lean Local Address tomó los DNS fíjense aquí están los DNS es raro que no aparece aquí hace ratito aparecieron ahí están los DNS y ya para hacer pruebas la PC tiene su internet vamos a hacer una probita aquí vamos a ver si lo del DNS no me jugó una mala jugada ya aquí la PC tiene su IP versión 6 fíjense que esta es la misma IP que está acá es esta que vimos acá fíjense que esta misma que vimos acá es la que estamos viendo ya tengo puedo probar el internet un detalle interesante que yo les recomiendo para cuando estén probando IP version 6 del lado de la PC en este caso una PC puede perfectamente hacerse la misma prueba en un smartphone y va a funcionar es que instalen este paquete me pareció bien interesante se llama IPBFW que te permite saber cuáles son las direcciones IP a las que esa página le está pegando entonces aquí me dice si le está pegando IP version 4 IP version 6 fíjense que si me voy a cuál es mi IP aquí tengo la IP version 4 y la IP version 6 sin ningún problema no se me disculpa yo ahí le estoy haciendo ping al DNS de Google le estoy haciendo un trace sin ningún problema incluso he hecho algunos spittest por acá no sé creo que no me escuchas me disculpas un spittest que funciona solo en IP version 6 este porque está en Asia y bueno me está dando alrededor de 50 MB pero para probar realmente que tengo una buena conexión una de las cosas que me gusta de Debian es que tiene ya soporte casi completo en IP version 6 en los repositorios voy a descargar este archivo y voy a tratar de ver que tengo un buen ancho de banda en IP version 6 para que comience a descargar José disculpa nos escuchas vamos a guardarlo y quiero que vean aquí voy a hacer la descarga José disculpa voy a mostrarle una prueba de gran ancho de banda en IP version 6 pero la voy a ver en el microtech fíjense ustedes que ahora en el microtech si yo me voy a la interfaz a la VLAN 410 que es la que tengo acá mire ahí tengo hola José disculpa nos escuchas inclusive puedo hacer un torch y puedo validar que efectivamente el dispositivo aquí está está haciendo tráfico ahorita tengo 112 MB ese tráfico es en IP version 6 no sé si lo logran ver allí tengo 107 112 MB 106 MB en algún momento he llegado a tener hasta 300 MB es una buena forma incluso de probar entonces ahí demuestro pues que es perfectamente posible tener JIPON con IP version 6 y realmente voy a tener mucho mucho ancho de banda disponible allí porque ahorita tengo un servicio de 500 MB con JIPON no sé si Alejandro estás por ahí no sé cuántos minutos para lejos José ¿cómo estás? estaba aquí preocupado ¿me escuchas? ¿nos escuchas bien? confirma por favor hola 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 José ¿nos escuchas? hola hola ok ahí me están escuchando hola José ajá no sé cuántos minutos me quedan Alejandro bueno estamos en negativo pero no te preocupes te voy a pedir tenemos tres preguntas entonces termino acá yo creo que he mostrado por lo menos medio tiempo mostrar cada uno de los elementos así que no sé si tú me ayudas con las preguntas y con mucho gusto te voy a pasar tres preguntas cerramos acá bueno la verdad que hice un gran esfuerzo para en una hora transmitirles la mayor cantidad de información les pido disculpas si de repente hubo algún punto que pase un poco rápido pero creo que la esencia se vio estuvo muy bueno de verdad que confiamos en que esta presentación pueda apoyar a varias personas en el despliegue de IPV6 en sus redes Jipón ojalá así sea el tiempo nos los dirá estuvo muy bueno ahora bien tengo tres preguntas te voy a pedir que las intentes contestar en muy brevemente cada una quizás en menos de 30 segundos la primera es el señor repite Alejandro la primera parte no te copie ok la tengo nada más tres preguntas te voy a pedir que las intentes responder en menos de 30 segundos máximo por cada pregunta la primera es del señor Wilmar Jaimes es posible utilizar un emulador como GNC3 o EV para poder hacer laboratorios de Jipón no realmente la respuesta es no dando un 1% porque no soy experto en el GNC3 y la respuesta a esa pregunta de que es no es porque los OLT son equipos muy sofisticados son equipos muy complejos yo acá he hecho una simplificación importante porque estos son equipos muy complejos que todavía no están a la disponibilidad para hacer pruebas en un ambiente emulado entiendo que por ejemplo la gente de Calix que es una marca de Jipón americana si tiene unos emuladores especiales pero no con GNC3 de manera que todavía en ese camino falta un poquito por andar la respuesta es no ok vale gracias por esa respuesta voy con la segunda pregunta muy breve por favor sería la tecnología de Jipón va a beneficiar a los hogares en cuanto a ancho de banda de internet y qué porcentaje garantiza el ancho de banda que estos tiempos de la pandemia el ancho de banda se satura bueno esa es una excelente pregunta porque realmente con Jipón vamos a entrar en la verdadera era de los grandes consumos de ancho de banda con Jipón nosotros podemos dar y ya lo está dando este operador de México por ejemplo está dando planes de 500 megas un giga 300 megas realmente va a ser un cambio cuántico el tema de la congestión va a ser más bien que el operador tenga disponible hacia los upstream los anchos de banda que van a demandar los usuarios porque ahora sí van a tener la posibilidad de poder acceder a grandes anchos de banda por Jipón de manera que en Jipón realmente no va a haber límite el límite más bien va a estar en la capa superior en la conexión hacia los proveedores de internet de manera que sí viene un cambio fuerte a nivel de consumo de ancho de banda en la medida en que Jipón siga entrando como está entrando ahorita ok José muchísimas gracias bueno yo me tomé la libertad y de la última pregunta era algo que fácilmente creo yo que se puede contestar por correo electrónico le pedí al al alumno a la persona al asistente que te escribiera directamente a tu correo que te tenemos registrado para que él te pueda contactar y que era algo de DNS los valores hexadecimales que colocas en el Winbox y bueno seguramente te va a escribir por privado sí con todo gusto ahí tienen mi correo y me pueden contactar para cualquier otra duda si quedó alguna pregunta por ahí yo con mucho gusto se la responderé pero sí los DNS en el caso de HCPPD de Microtis se ponen hexadecimal